Empezar con un primer tema que nos trae de cabeza durante esta última semana Que a través de la página web de RSI nos han estado mostrando pequeñas Formas de algo que al final ya sabemos que es, que es la Mantis Y vamos a empezar por la Mantis La Mantis, su mecánica y que es una nave que ya está fly ready Se está especulando mucho sobre su precio Pero antes de entrar en detalle con la Mantis Chicos, me gustaría saber vuestra opinión y gente del chat ¿Qué os ha parecido la forma que ha tenido C&G de mostrarnos la Mantis? A cachitos, día tras día, un cachito más, un cachito más ¿Qué os ha parecido, Kraken? Bueno, una de las cosas que yo le tengo que reconocer definitivamente a C&G Es que tienen una habilidad interesante para el marketing Si hemos visto una de las cosas que yo creo que mucho de la industria tiene que aprenderle Es cómo han sido capaces, inclusive, de financiar su proyecto Porque ese es su método principal de financiación A través de la venta de naves digitales, ¿no? Hay mucha gente fuera de la comunidad que no entiende Cómo hay personas que tienen invertidos miles y miles de dólares En naves digitales que incluso en muchos casos ni siquiera son jugables en el Alfa No mires para otro lado, Tech, no mires para otro lado No, no, no Yo no estoy criticando Yo no tendré miles invertidos Pero yo tengo cientos, por lo menos, invertidos O sea, yo no soy parte de los que están afuera totalmente Pero ahí creo que lo importante es eso, ¿no? Creo que la Mantis es un ejemplo Por ejemplo, una de las cosas que es Es un ejemplo más De cómo van creando ese hype Como le dicen, ¿no? Nos montaron un pedacito de la nave La gente empezó a especular Solamente con mostrar la esquinita de la nave Que al principio la gente ni sabía si era una parte de la roca o era la nave Ya la comunidad empezó a hablar Reddit se activó Entonces, Internet le hace el trabajo inclusive de publicidad a 6G Ellos tiran la bolita de nieve ahí en la montaña y la sueltan ¿Me explico? Entonces, un ejemplo más de eso que me parece que es genial de parte de 6G, ¿no? Más allá de eso, pues... Bueno, eso en cuanto al hype o la forma en la que nos la presentaron No sé si quieren empezar a hablar acerca de las funcionalidades de la nave y todo Espera, quiero saber la opinión de los demás Porque a mí me parece interesante la forma que han tenido de hypearnos con esta nave Dice Neo Soul en el chat Que 3 días está bien Una semana ya lo ve un poco absurdo A mí se me ha hecho larga la espera, ¿eh? Porque tanto, tanto, tanto revuelo en Reddit y tal Ya dices, mira, tío, me explota la cabeza Que saquen lo que quieran Me parece que demoraron demasiado O sea, sí, Luis, lo alargaron demasiado Exprimieron demasiado ese limón, esa naranja, ¿verdad? ¿Cómo habéis estado vosotros, Snake? Menos días había sido ideal Dale, Snake Ah, no, no, que lo encuentro, que creo que está calibrando Creo que este es un sistema un poco diferente al que han utilizado hasta la fecha Creo que el sistema de venta conceptual de naves Es un sistema que poco a poco se estaba estancando O sea, seamos claros O sea, 2018 fue el año en el que más dinero hizo Cloud Imperium Games En venta conceptual de naves Con lo que sus ventas están creciendo Porque su marketing está funcionando El boca a boca Los sitios específicos en los que se anuncian Y en los que se anuncia el proyecto El tipo de presentación, etc. Todo eso va evolucionando Porque si no, se estanca Entonces, la venta conceptual de naves Es algo que tarde o temprano Si se mantiene como está ahora Se acaba estancando Con lo que tienen que buscar nuevas dinámicas Eso está clarísimo ¿Te parece acertar, en definitiva? Bueno, creo que cualquier novedad Que implique pues a la comunidad O que le dé pistas a la comunidad Es algo que ya está funcionando En otros juegos O sea, Cyberpunk, por ejemplo Te va dejando todo Todo lo que te van enseñando de Cyberpunk Te deja pistas Para que la gente pueda ir interactuando Y pueda ir investigando por allí Hasta que encuentra elementos Que al final acaban formando parte del juego Y te dan información sobre el juego ¿Qué opinas, Ted? Sobre la forma que ha tenido C y G Bueno, es muy particular O personal La opinión A mí no me gustó No me gustó porque Sobre todo con el final que tuvo De ir mostrándonos de a pedacito Y dejar que la comunidad Haga el propio marketing Como dice Kraken Que la comunidad haya viajado Haya volado con la mente He leído Uy, sacan la Polaris Uy, es la parte de adelante de la Idris Uy, es esta nave Uy, puede ser la Carrack Hasta especularon con la Mercury Y digo Nada que ver Si uno las ve Nada que ver Entonces es como que juegan O jugaron con la Ilusión de la comunidad Para En el momento De tener que mostrarla Así de lleno Hacia la comunidad En vez de mostrarla En Spectrum O mostrarla en el mismo sitio De RCI Se la mostraron a sitios Externos Apostando por más marketing Todavía, ¿no? Nada Yo creo que A mí me fallaron En ese aspecto Yo creo que primero Debemos estar nosotros Los Bakers La comunidad Que somos En fin Al fin y al cabo Los que sostenemos Este proyecto El proyecto No se sostiene solo Somos nosotros Los que Los sostenemos Entonces creo que ellos Fallaron en ese último punto Y no me gustó Que un día Te muestre un pedacito Otro día Otro pedacito Digo Estamos grandes Y el proyecto ya Tiene sus años Para ciertas cosas Quería comentar Respecto a esto Que acabáis de ver Skynet La riqueza de Skynet Consiste en esto A uno le gusta muchísimo Y a otro No le gusta nada Es aquí la riqueza Y entre todo esto Se puede conversar Y se puede debatir Que solo El comentario este Yo tengo que decir Que a mí me ha encantado Me ha parecido un poco largo Joder con el gato Lo siento Es que he pegado unos botes Mientras no lo tires encima De la cabeza Avíselo muy bien Estate quieto ahí Nada A comentar Que a mí sí que me ha gustado Me ha tenido muy pegado A las redes sociales Me ha tenido pegado A reddit Me ha tenido pegado A RSI Preguntando También divagando ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿El ángulo está así? Quizás sea esta nave Quizás sea la otra Bueno, en definitiva Es una forma más Que ha tenido Como dices, Nicky Es demostrarnos una nave nueva Y vamos En cuanto a la nave ¿Quién quiere comenzar? Lo que es la nave Y su mecánica El nuevo miembro Adelante Muchas gracias Empiezo, empiezo ¿Vale? Creo que Creo que la Mantis Es para mí Personalmente Es una de las naves Más interesantes Que se han puesto a la venta A nivel conceptual Desde los últimos tiempos 100% Creo que La razón de ello Es porque No solo es una nave Que puede tener Un aspecto visual Que le guste a la gente O sea una nave Que pueda encajar En un nicho determinado De mecánicas Ya establecidas del juego Sino que O añade Una mecánica adicional Al juego Que antes no existía Hablábamos Un poquito antes Del podcast Sobre Que es distinto La introducción De una prospector Que Si es cierto Te da una nueva mecánica Y la gente quiere explorar Individualmente Esa mecánica Pero Mantis Introduce Una mecánica Que además Afectará La forma En como Interactúan Los usuarios Entre sí Dentro del Persistent Universe Entonces creo Que ese es Uno de los elementos Más clave De la Mantis Porque añade Nuevas dinámicas Nuevas dinámicas Para el juego Si es una mecánica Que no es como La minería Que es personal Es una mecánica Que afecta A otros usuarios Que estén en el juego NPCs Usuarios Y eso abre Muchas posibilidades De formas de jugar La gente Ya está Haciéndose Sus ideas De Cómo Manejar Esta Mantis De cómo manejar Esta mecánica Que tiene Que puede ser Incluso Yo he escuchado Incluso Contraproducente Porque imagínate Que sacas de Quantum A una flota Que es más poderosa Que la tuya Porque en principio No sabes Lo que vas a sacar De Quantum Te puede salir bien Te puede salir mal ¿Qué pensáis? Hay que ver también Qué poder va a tener La Mantis Quizás una Mantis Sola no pueda sacar Por ejemplo Bueno hoy sí Hoy sí Porque es la primera Interacción Pero más adelante Quizás una Mantis Sola no pueda sacar No sé Dos Un 890 Un 890 Es el mejor ejemplo De una nave capital Y quizás Precises de varias Pero yo creo que A futuro De ser así Esto O este Pensamiento Va a haber Naves Que cumplan El mismo rol Que la Mantis O sea Naves Interdictoras Que dependen Del viaje cuántico Pero de mayor tamaño Y con mayor poder ¿Qué piensas Kraken? Sobre la Mantis Y su mecánica Bueno La verdad es que Hablaba casualmente Como comentábamos Antes del directo Me parece que la Mantis Introduce Una oportunidad Para definitivamente Hacer una interacción Extra Entre jugadores Contra jugadores Apoyando a jugadores Pero lo que dijo City City Creo que es bien válido Más allá De que Bueno ya creo que Entendemos más o menos Cuál es el rol Y qué es lo que hace Porque lo podemos Asemejar a lo que hemos Visto hasta ahora Con las interdicciones Piratas Y las interdicciones De las autoridades Es una nave pequeña Y es un En inglés que le dicen Peashooters Tiene estas armitas Bien Débiles Por lo que puedo ver Así que no se espera Que sea una nave Que por sí misma Que pueda hacer Gran daño O sea Lo que va a hacer Es como Las naves que tienen El pulso electromagnético Son un poco tácticas Y van a ser muy útiles De repente En un escuadrón Donde la Mantis Va a ser La que se va a encargar Principalmente De De Hombre De sacarte del Quantum O no permitirte Entrar en Quantum Pero Sola No le va a ir bien Va a requerir Definitivamente Ser parte de un escuadrón Donde el resto de las naves Entonces se encargarán De lo que sea La misión Destruir Abordar O pues lo que sea Si son piratas Si son de la ley O Si eres un cazador De recompensas La nave es bien interesante En el sentido De que es una mecánica nueva Aunque Coincido un poco Con que A veces Puede hasta resultar Un poco molesto Que tú sabes Que hay otras mecánicas Que tú estás esperando Y siguen Anunciando una mecánica nueva Que sube Que agrega De repente A la línea de producción Pero si La verdad me parece Que esta es una mecánica Que como dijo Snake Eyes Permite ir en esa dirección Que yo siento Que muchas de las nuevas Entradas en el roadmap O las entradas en el roadmap De los siguientes releases Bastante cercanos Nos empujan Nos empujan Hacia Poder Tener Actividades Y objetivos Grupales Porque la Mantis Suena ahora mismo Como una nave De solo troleo Y puedo Y puedo usarla Solo para trolear ¿Verdad? No dejas que la gente salte Y si es rápida De repente huyes Para que no te destruyan Y donde trata De saltar nuevamente Le hacen la interdicción De nuevo No sé De esa manera quizás ¿No? Pero no creo que sea una nave A la que hay que Pues no sé Temerle por su poder de fuego Porque por todo Todo lo que Todo indica Hay que esperar el CUA Todo indica que esa nave No va a tener mucho poder de fuego Kraken ha confesado antes Que disparará Antes de saludar a Mantis Totalmente Solamente Preventivo Como dice Snake Eyes Pero hay que Hay que disparar primero Es como el tema ese De Han Solo en la película ¿No? El disparo Bueno al final Que hago la Mantis Es una nave Que como aparte Estoy leyendo por el chat Que no sé si lo sabéis Chicos Me parece que Le has contestado Tej Están preguntando Ya varias personas Si el módulo este De la Mantis La mecánica Hasta que hace Se le puede intercambiar Con otros módulos Como por ejemplo La Raven O la Warlock Yo creo que no Como bien dice La respuesta Tej Porque si no Nadie compraría Mantis Y directamente Se compraría el módulo Para la nave Que ya tiene Aparte Por las fotos Este módulo Es un módulo Que va abierto Va al descubierto No como la Warlock Que la tienes dentro De la parte de carga Y la Raven Que la tienes internamente Hemos visto Que este módulo De la Mantis Se ve Se ve Los anillos Estos que dan vueltas Entre sí En teoría Para generar Este pulso Así que no creo Así que no creo Así que no creo que sea Un módulo Que se pueda añadir A otras naves Así como así Luego aparte Tiene sentido De que si no La gente No se compraría Mantis Es una nave Que yo creo Que tiene mucha comparación Con la Raven Por ejemplo La Raven Es una nave Que tiene un EMP Extraordinariamente potente Pero que carece Digamos De esa potencia De fuego Que le permitiría Una vez Apagada A la nave enemiga Pues poder Con más solvencia Destruirla O hacer lo que quiera Con ella Su poder reside En la mecánica Que tiene No en lo que después Y es por eso Que son naves Como la Raven Y la Mantis En las que te tienes Que apoyar Con más gente Eso está claro Eso queda claro Bueno La Mantis Yo creo que una de las cosas Que destacan en la Mantis Es Un cambio Un pequeño cambio En C y G Y es que está Aportando cada vez Más naves Que forman parte De un ecosistema Donde su equilibrio Está en la compañía Que tienen O el servicio Que están dando A un grupo de naves Por ejemplo La Nautilus Tiene Es reciente Y tiene un poquito Ese rol De ser una nave De soporte Una nave De ayuda A otros grupos Como la Hornet Tracker Originalmente Que es una nave Que tiene Que tiene una serie De mecánicas Que nunca hemos visto Bien en funcionamiento A pesar de que es Una de las primeras naves Que se pusieron A la venta O una de las primeras Variantes Que se pusieron A la venta En naves De Star Citizen Después quizá Pues la Crucible Es una nave De soporte También Y tal Pero faltaban naves Que cumplieran Una función Dentro de Un grupo Dentro de un equipo Y creo que Mantis Pues es Precisamente eso La nave táctica Que estábamos Comentando todos Y que evidentemente Dependiendo De lo que saque De ese Quantum Si lo que está Es allí Esperando a pescar Algo Dentro de una zona Determinada Pues quién sabe Lo que va a pescar Eso es una dinámica Muy distinta A la que utilizan Otros juegos Donde cualquier Jugador Puede parar A otro jugador Mientras está realizando Pues un salto cuántico O un viaje a alta velocidad Como la interdicción De la ciudad de luz Donde cualquiera Puede interdiccionar A cualquiera Pero aquí Esto no funciona Aquí Y me ha gustado Que CIG Haya encontrado Otro camino Para esta mecánica De juego Que sea distinto Del que tienen Los demás Y que encima La nueva mecánica Según está anunciada Pues tiene Dos posibles variables ¿No? Para sacar a alguien De ese quantum O dos posibles Fórmulas ¿Vale? No sé cómo Usar la mantis Es Usar la mantis Es resignarse A ser pirata ¿No? Resignarse A ser pirata O policía ¿Por qué no? No, no, no Porque Si bien Ellos lo Ellos explicaron Que utilizar Esta mecánica De interdicción No está bien visto Por lo que son Las fuerzas de seguridad Por la sociedad En general Y por lo que Al utilizarla Inmediatamente Te va a caer El rango De pirata Por eso Eso es interesante La mantis También Sí Utilizarla Es resignarse A ser pirata Entonces Sí, pero creo que Creo que eso Esa es la realidad En la primera En la primera Implementación De la interdicción Me parece No pensaría Que más adelante Va a ser necesariamente así Porque por ejemplo Vamos a decir Alguien que sea Un cazador de recompensas Puede utilizar Una mecánica De interdicción Casualmente Para poder detener Por decir algo Es como una persecución A alta velocidad Temas como el MP O la interdicción Creo que son herramientas Y de hecho La ves usando Casualmente comentaba Al principio Ves ahora mismo En el juego A piratas Antes solamente Eran los piratas Los que usaban Interdicción en el juego Pero desde Un par de rílices Para acá Hemos visto Las fuerzas de la ley Incluyendo la UE A la que tú apoyas Si dicen Usando interdicción Así que creo que Ahora mismo Cuando la implementen Inicialmente El que la use Como jugador Va a ser Penalizado automáticamente Pero en algún momento Cuando nuevas mecánicas De apoyo a la ley O de ser parte De la ley ¿Por qué no? Creo que Eso va a cambiar Nuevamente Claro Porque hasta ahora Mientras hemos jugado Todos lo hemos visto Tú haces un salto Quantum Y es la UE La que te saca Del salto Y te escanea O te para Porque eres criminal Para detenerte Y matarte ¿Pensáis entonces Que es una mecánica Pregunto En la que Es que en verdad Ya estaba Por parte de los NPCs Pero pensándolo Ya estaba ¿Vale? Es la primera vez Que los usuarios Van a poder usar Ahora con esta Claro, claro Con esta Y tiene sentido Lo que dice Tetch y Kraken Que la podría usar Hasta ahora Los NPCs Del parte De la UE Pero si la hace Un jugador Que no es de la UE Obviamente Quizás debería De multarte O ponerte Un estatus De criminal Tiene cobra Cobra sentido ¿Qué más Del avante Chicos? No solo Si querías comentar algo ¿Qué valor Creen que debería tener Preguntarle a la gente? Yo he escuchado De todo Pasan poniéndolo ahí Por el chat Venga va Ese chat Que arda Yo he escuchado Desde los 309 dólares Hasta los 75 Venga que tune A 600 euros Así no la Bueno Vosotros En comparación Porque siempre Los valores Se ajustan Muchas veces C y G A qué tanto Puedo hacer O qué tanto Grande es Según más grande Más cara Y según más Potencia de fuego Por decirlo Más cara también Entonces vosotros No es Que tan grande O que tan potencia De fuego Sino es el valor real Que le van a poner A esta mecánica Si le ponen Un valor muy elevado Le están dando Mucha importancia A esta mecánica Ojo Si yo la veo Yo la voy a poner Allí en el rango De la De la Mercury Y de la Terra Pin 225 230 Le das un valor Muy alto Por la mecánica Kraken Por la mecánica Porque lo que pasa Es eso Que hay algunas naves Que no son grandes Vamos a decir La Terra Pin Por ejemplo Es una nave pequeña Pero tiene una función Especializada Básicamente Y casi no tiene Naves que se le comparen No sé si me explico Son como únicas Son como nichos ¿No? Entonces siento que esta nave Entra en esa categoría De nicho Y eso Te da un valor extra ¿No? Un tema ¿No? Pues siempre uno Queda pensando en costo Versus valor ¿Verdad? Pero Por el valor Es una nave pequeña Pero que tiene Un perfil Muy particular Por el tamaño Y por lo que tiene Probablemente Debería ser menos Pero no sé Yo dudo que sea Menos de 200 Yo creo que va a ser Una nave social Por eso Creo que No va Sí Porque No la veo como una nave Que la gente se vaya a coger Bueno quizá Para los primeros testeos Sí Pero no es una nave En la que la gente Pues vaya a hacer Su vida en ella ¿No? Entonces No sé Me da a mí Que es más Tipo Vanguard Tipo En cuanto a precio No es una nave Demasiado grande Sí O sea Te rondan los 200 250 ¿Qué? Yo he ido a la baja Para no pasarme Yo coincido mucho Con lo que Con lo que dice En el chat Por ejemplo Kitsuneco dice 215 Tanatos dice 220 Specs 250 Arianeo 300 Holmista 300 Nada Yo coincido Muchísimo con ellos De hecho Ayer Anteayer Fundí una nave Que tenía Ahí Que todavía No está En el verso Así que dije Bueno Estos 200 Y moneditas Me los voy a dejar Para comprar Una mantis Así que pienso Igual que ellos Creo que va a estar Más o menos Entre los 200 250 Más de eso No Menos de eso Tampoco Y hay que pensar Por qué Pensemos Que valga 120 Si se quiere Como en su momento Fue por ejemplo 120 dólares Costó la vulture ¿Recuerdan? Si ¿Cuántas vultures Se vendieron? Una barbaridad Cuando Cuando las naves Que ponen a la venta Tienen un costo Inferior a 150 dólares Sea 100 110 120 Se venden Una barbaridad Imaginen el verso Lleno Repleto Repleto De mantis Sería un caos Si Eso es un buen punto Me gusta Si no pienso Que tenga Tenga un valor Muy elevado Y además Si le sumamos Eso A lo que dijo Kraken Que va a ser Una nave Muy de nicho Bueno Es lógico Que el valor Esté arriba De los 200 Pero que no Supere los 300 Porque no Tiene sentido Tampoco Más Sobre todo Si el día De mañana Quizás Haya naves Con el mismo Role De la mantis Pero de mayor Tamaño Y mayor poder Pues yo voy A contradeciros Un poco A los tres Antes de nada Quería saludar A los nuevos Llegados Aquí al podcast Desde youtube Martín Randrian Desde twitch Y a todos los que Estáis llegando Pues fijaos Que yo Si que coincido Mucho con lo que dice Tech En cuanto a Si todo el mundo Tiene acceso A una mantis Esto sería un punto En el que Apenas se podría Jugar Pero estamos Recordando Recordad Que La mantis Imagina esto Bissell Sería En el verso Sería Ver gente Con mantis Sacando a mantis Del viaje Vale Pero 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 Esta citizen De lo que presume Esta citizen Es que es lo más vasto Que vamos a tener En los juegos La mantis Han dicho Un poder de interacción Cuando activas esto De 20 kilómetros Si no recuerdo mal O 20 mil 20 mil Me da igual Entre 15 20 mil Que son 20 o 20 kilómetros ¿Qué es eso? No es nada 20 no es tanto 2 kilómetros Cuando no estás En quantum Y 20 kilómetros Si estás Ya en quantum No es tanto En una posición Estratégica En unas posiciones Estratégicas No te digo que no En una ruta comercial De punto A Punto A No te digo que no Que hayan Entre el punto A Y el punto B A lo mejor hayan 4 o 5 grupos De piratas Con mantis Y sea horrible Pero bueno Siempre te puedes buscar Tu Tal Tal cual lo pone Ari en el chat Es de 10 mil A 20 mil kilómetros Para sacarte Del quantum Cuando te saque Del quantum Te va a dejar Entre 10 a 15 kilómetros De la mantis De distancia Y ahí es donde Vas a poder Intentar alejarte Porque de estar A menos distancia Es donde te va A amortiguar Y no te va a dejar Volver a saltar Por lo que vas a tener Que entrar en batalla Si o si Pero la distancia En cuanto al salto Es tal cual lo pone Ari en el chat De 10 mil A 20 mil kilómetros Vale Y estamos en el primer tema Todavía chicos De este podcast Así que me gustaría Ir finalizando Este tema de la mantis Con conclusiones Que vayáis sacando Tanto el chat Como nosotros Para ir siguiendo Con el podcast Y sus temas Conclusiones chicos Ah bueno Que yo no me he mojado Yo pese a que Es verdad que sería Un juego muy Torpe El hecho de Si se llenara El verso De mantis Coincido con eso Yo por la nave Y la mecánica Comparándolas Con otras mecánicas Como es por ejemplo La de la raiven Y la de la herald Ojo Que la herald Está vendiendo Información Y la información Esta si dicen Va a ser Poder La herald Que cuesta 75 euros O dólares 70-80 Y yo creo Que la mecánica De la herald Puede ser incluso Más potente En según que casos Que la de la mantis Por eso creo que la mantis Para mi rondará Los 150 No creo que llegue a 200 Vamos Conclusiones de la mantis Chicos Mantis vista Mantis muerta Buena conclusión Lo de Navetrol Me ha gustado Yo lo dije eso De la bucanica El 10 de octubre La ponemos a la venta Así que Compren mucho Grande Grande Bueno pues sin más Y vamos Dejando de lado Este tema De la mantis Ya Si queréis comentar algo Interrumpirme Y si no Vamos pasando Al siguiente tema Vale No me habéis interrumpido Seners Nos han presentado Una serie de componentes Para las armas En FPS Y estos componentes A mi personalmente Que me gusta mucho El FPS Me han encantado Tales como Puntos rojos Miras holográficas Que más que más Linternas Que deslumbran muchísimo Supresores Guardamanos Silenciadores A mi Me encanta Yo Los he visto ya Los he escuchado También Y para el FPS Que es algo que me encanta Joder Estoy deseando Que llegue la 3.7 Que opináis chicos Con todo esto Que nos han metido Bueno Bueno hay varios puntos Ahí Creo que Están tomando Del libro De juegos Que ya están Establecidos En la industria Creo que vemos Ahí características Aparte que bueno Están basados También en En accesorios De armas O aditamentos De la vida real Pero estamos viendo Cosas que ya hemos visto Antes Estamos viendo Silenciadores Estamos viendo Miras láser O miras Con De repente Quizás un poquito Vamos a ver Algún tipo de lente Infrarrojo O división nocturna Quizás Las lámparas estas Las luces tácticas Que definitivamente Generan Eso va a ser Todo un elemento De balanceo Porque eso lo he visto En otros juegos En donde esas luces Las tienen que ir adaptando Hasta que llegue Al punto De ese balance Entre jugabilidad Y realismo ¿Verdad? Porque si Lo que vimos En el preview Eso que nos dieron En el show Pues simplemente Te ciegan por completo Eso estoy casi seguro Y que eso no se va A quedar así Porque van a tener Que llevarlo Al punto En donde Se balancea Vamos a dejarlo En ese punto Lo que más me gustó Yo soy fanático De la coda ¿Verdad? El arma Esta coda De mano La nueva arma La compararon Directamente Con la coda Lo cual es bueno Tiene un Calibre Supongo Si debe ser Un calibre similar O el mismo Es calibre 50 Así que la potencia De fuego Es muy bueno Porque la coda Es mi arma favorita De mano ahora mismo Y tiene entonces El extra De un modo De fuego alternativo Que es más allá De No sé si es la primera Arma de mano Que he visto Que tiene algo parecido Donde tiene un pequeño Modo shotgun Puede ser interesante Para cuando vas A doblar esquinas Digamos Tienes como tu pequeño shotgun Así que me gustó El arma de mano Esa es la que De las cosas que vi Esa es la que más me llama La que me tiene interesado ¿Qué te parece Tej? ¿Tú sueles usar Mucho FPS Y estos componentes ¿Qué te parecen? Uso poco ¿Te la suda? No, no, no El FPS Lo que pasa Que el FPS En Star Citizen O sea Todavía lo veo Gris Ni siquiera ¿No? Sí Falla mucho Falla mucho Te hace generar Mucha bronca Nada Entonces Es como que No lo uso mucho Todos estos agregados Todos son súper bienvenidos Siempre Pero Lo que Voy a insistir Hasta el hartazgo Y lo vengo diciendo Desde la 3.0 Nada Mientras no haya Un visor De visión Nocturna Todo lo demás No te gana No, yo creo que De acá a la gol Me voy a quedar ciego Intentando ver Las partes oscuras En Star Citizen Y me parece una barbaridad Y es algo que No les cuesta nada No les cuesta nada Digo Pero bueno Nada Volviendo al punto en sí Me parece espectacular Todos estos agregados Para la gente Que les encanta El FPS Y que los va Afinando cada vez más Snake La competencia es dura La competencia es muy dura Entonces Hay demasiados títulos Establecidos Demasiados años De FPS Demasiados juegos Que hemos visto En nuestra biblioteca Que nos permiten Pues parametrizar Todas nuestras armas Con lo que Bienvenidos los accesorios Bienvenido Todo lo que nos dé Pues Extra dinamismo A la parte de FPS No es una de las partes Favoritas Para mí No es una de las partes Que más espero del juego El combate FPS Pero sé lo importante Que es para el juego Consecuencia Poco que añadir Vale Pues Al fin y al cabo Resumiendo Te compras una P8 Que te cuesta 2600 Y la añades a tope Y te acaba costando 10.000 el arma En resumidas cuentas Ya casi Casi llega a esos valores Vale Macrotransacciones Total Chicos Vamos a Meternos en un tema Que me gustaría Profundizar mucho Pese a que tenemos Muchos temas Y tenemos que andar Muy al loro Con el tiempo Y es el tema De las misiones compartidas Y su jugabilidad Que nos han enseñado Que vamos a tener Recientemente En la 3.7 Misiones compartidas ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú vas En tu coni Con tu grupo de amigos Seleccionas una misión Y agregas A tus amigos Que están en tu misma party ¿Qué añade eso Al juego de nuevo? A mí es algo que añade Que lo cambia todo Para mí es algo Que ya debería de estar Hace tiempo No sé que tanto complicado es Poder hacer esto No sé llamarlo incluso mecánica Pero es algo joder Que ya tendría que estar en el juego Porque le añade Una versatilidad Jugabilidad Y con tus amigos Star Citizen Para mí está hecho Para jugar con gente No sé si tanto Costaba añadirlo antes Pero bueno Es igual ¿Qué tenemos ahora Y qué vamos a tener? Vamos a tener eso Y eso le añade Una profundidad al juego Unas horas Muchas horas Con tus amigos Haciendo misiones Que aunque no te salgan Rentables en Compartin Da igual El caso es estar Con tus amigos En la coni En una flota Haciendo esas misiones Compartidas Y le añade Un punto extra La 3.7 Que va a añadir Muchas más horas De lo que hemos venido Hasta ahora Con los últimos parches ¿Qué pensáis chicos? Que ya no habrá más luchas Por matar gente en tarea Bueno Yo creo que Yo creo que El dinamismo Que te proporciona Poder Añadir A tus compañeros CD Party En la misma misión Es algo que Yo estoy completamente De acuerdo contigo Bissell Esto tendría que haber estado Hace tiempo Y no entiendo Por qué ha costado tanto Pero Está por fin Entonces Fundamental Fundamental O sea Aleluya Y creo que Insisto Con lo que decíamos Antes de la mantis Todo lo que sea Permitir Cosas nuevas Que permitan La interacción Entre personas Que es de lo que va A Star Citizen Pues entonces Es que Es fundamental Para que el juego Pueda seguir adelante Y pueda resucitar Un poquito El interés De las personas Que lo juegan Habitualmente Por cierto Gracias por ese Follow Cashback Kraken Tets ¿Qué pensáis? Esta mecánica ¿La vais a jugar? ¿La vais a usar? O sea que sí Finalmente Voy a ponerlo De esta forma Finalmente Tenemos Esa Esa característica Donde Las misiones Que ya han ido Tomando forma Que todavía Por ahí se me cuelgan Yo no tengo mucha suerte Con las misiones Pero cada vez tenemos más Cada vez son más interesantes Cada vez hay más oportunidad Para que de repente Te sea más favorable No ir solo Sino por ejemplo Estas misiones de tierra Por ejemplo De FP Es un buen ejemplo Te conviene mucho De repente ir con Por lo menos una persona más O dos personas más Para limpiar La La estructura Así que sí Ahora vamos a poder Hacer misiones Y definitivamente Compartir Porque ese es un problema Que todavía tenemos En Star Citizen O algo que todavía No está implementado La capacidad Para Distribuir Recompensas O dinero No hay una forma Todavía Por ejemplo De enviarle dinero Si yo quiero enviarle A Diesel 5000 A WC La única forma Que hay en este momento Que bueno Se puede hacer Es crear una misión Cita De transporte O algo por el estilo Entonces Todavía no tenemos eso Que pronto Pienso que lo van A implementar De alguna manera Pero estamos empezando A ver Opciones Para que la gente Que trabaja en grupo No sienta Que solamente Son cinco personas Y una está haciendo La misión Que va a generar dinero Y los otros cuatro Simplemente Los pueden ayudar Realmente no ganan Nada Al hacerlo Están jugando juntos Es la ventaja Pero ahora hay algo Que promueve Un poquito más Y que va a hacer Que la gente Se anime A juntarse Que también Casualmente Lo hablaba Creo que era Con Shikilin En el último Stream que hice En donde En el momento En que ustedes Empiezan a agruparse Tengan una org No tengan una org Se metan en un discord O no se metan En un discord En el momento En que se empiezan A agrupar El juego Cambia por completo Y a pesar De que haya bugs A pesar de que Nada más Estamos en un sistema Lo que sea Las limitantes Que ustedes Le vean al juego En el momento En que empiezan A juntarse Y a unirse El juego Cambia por completo Aunque se caen Al servidor Y tengan que Lo voy a hacer Uno nuevo Aunque el box Sobre IP No les funcione Júntense Y van a ver En donde realmente Brilla Star Citizen Entonces las misiones Compartidas Son sumamente Importantes Para este tipo De interacción ¿Tenías ganas De estar ahí? Sí, sí Me parece un punto Súper positivo Está buenísimo Que lo hayan sacado Pienso igual También parecido A vos, Bissell Que vaya uno A saber Por qué no Lo sacaron Antes Ellos Sabrán Hablo de los desarrolladores Pero me parece Fundamental acá El tema De equilibrar Las ganancias Y las misiones No veo ningún sentido De ir a hacer Una misión Con Kraken Con Snake Y contigo Bissell Si lo que vamos A ir a ganar Son dos mil O tres mil A o ese No le encuentro Sentido De todas maneras Si no Entendí mal Porque lo voy Muy así Por arriba Complicado Estos días Dijeron que La recompensa Va a ser La misión O sea Si la misión Da tres mil A WC Esos tres mil Los van a recibir Todos No es que se van No es que se van A dividir Yo entendí lo contrario Perdona Disculpa Entendí que La recompensa En WC Se reparte Mientras que El tema De reputación Etcétera Pues no Pero es lo mismo Es equivalente Para todos O sea La recompensa Por la misión Se reparte Es lo mismo Si hay tres mil Se reparten Los tres mil Por los tres O cuatro jugadores Que hayan Pero son tres mil No Ah Vale No lo entendí así Vale Pero lo reviso Lo reviso Yo entendí que eran Tres mil WCs Somos tres personas Mil para cada uno Eso Eso Ok Ahí está confirmando En el chat Arianeo Que se dividen Esos tres mil Entre tres Serían mil A WC Para cada uno Bueno Es que creo que estamos Hablando de lo mismo Hay gente que Que protesta eso Que protesta Que jolín Y es que no No es lógico No es lógico Sobre todo Porque vas a hacer Una misión De tres mil A WC Y son cuatro personas Sinceramente Yo personalmente Te digo Vayan ustedes Que yo me voy a hacer Otra cosa Para ganar dinero Bueno Pero esto depende De cómo escale La dificultad Correcto Habrá que ver Habrá que ver Es lo que decía El místico Que son muy difíciles De completar Individualmente Y probablemente Entonces habrán Misiones un poco Más difíciles De dificultad más alta En donde Van a pagar más Difícilmente Las podrás hacer solo Y el grupo Entonces quizás Se va a beneficiar Y también creo Que ahí comentó Ramdrian Acerca de Que hay dos aspectos A esto Al hacer Misiones grupales Hay recompensa grupal Pero también hay Reputación grupal Claro Así que Sí Hasta donde entiendo También Lo que Lo que suceda En esa misión Afectará Todo el grupo Sí Pero la reputación Sí que es equivalente Para todos Es decir Todas esas reputaciones No se divide Digamos Para que el beneficio De cada persona Sea el mismo Pero la recompensa Económica Sí que Sí que se va a tener Que repartir Entre todas las personas Yo creo que eso Hará que haya Misiones De 3000 Pero igual Encontraremos Una de 30.000 Bueno Está Qué positivismo Pero quizás Una de 15.000 Algo más razonable Neo Neo Nuestra Nuestra gran amiga La reputación En fin Sea como sea Estemos de acuerdo En hacer una misión Que nos salga Más o menos rentable Lo importante Es que es algo Que yo voy a disfrutar Mucho Que pienso estar Muchas horas Con mis amigos Haciendo esto Aunque la recompensa Monetaria Sea Paupérrima ¿No? Al fin y al cabo Otra de las cosas Que van a implementar Es Tales como las misiones Es el hecho De que cuando llegas A estatus De criminal 5 Te van a salir Otra serie de misiones Y solo te van a salir Esas Si no entendí mal Corregirme chicos Que solo vas a tener esas En las cuales Vas a tener que Cazar A los cazadores Así es Esto también Es un punto Muy interesante Que justo con Forjet Ya seguro Noto aquí Su presencia De decir Vamos a llegar rápido A nivel 5 A ver qué pasa También las podrás compartir Obviamente Y son misiones En las que van a ser Muy dificultosas Han dicho Porque te van a parecer La Navy Muy agresiva Y muy fuerte Así que Vamos a poner las pilas ¿Qué pensáis Respecto a esto? En la que Ojo En el otro Totalmente El otro lado De la ley Te van a mandar Contra la UE En momentos Para misiones Para eso están Los Nine Tails Esos Y también Bueno Va a empezar a afectar A quienes estén En esos estatus El poder llegar A Como en algún momento Creo que habían empezado A implementarlo Algunos puertos De embargo Como Olizar Por ejemplo Te va a empezar A molestar Esto enlaza Enlaza A Redstops O a Grime Enlaza mucho Este tema Que hemos iniciado Del nivel Estatus De Criminal 5 Enlaza Con el siguiente tema Que es el hecho De que esto Me parece ya Un poco jodienda Y cada vez más Se está poniendo Más difícil Trolear O matar O hacer el pirata En definitiva Yo el otro día Estuve Ayer Estuvimos haciendo El Red Day Mira Tuvimos que cargar Cargamos 20 motos En Caterpillars A la que le tocas Un poquito Menos mil Menos mil Menos mil Más ruiné Claro Es el hecho De tocar Es el hecho De aparcar mal Es el hecho De destruir Un vehículo O atoxicar A otro player Y encima Ahora Que tienes El estatus De Criminal 5 Le agregan El que no vas A poder Aterrizar En según Que Estrudes Tú esto Tej Lo ves genial Los piratas Fuera Para allá Para allá Piratas Para Grimex Me parece Me parece Genial Me parece Espectacular Pero sobre todo Lógico Lógico Porque bueno No podés Esto es como Traslademos esto A la vida real Si Copia muchas cosas De la vida real Y si lo trasladamos Hacia este lado Uno no puede Ir por la vida Haciendo lo que quiere Matando Haciendo después Venir Golpear la puerta Venir Te sentas a tomar Mate No Está bien Está bien Lo que hace Lo que hace Si Vos Toss criminal Ok Vos en Arcor No aterrizas más Vos en Hurston No tenés las puertas Abiertas Vos en Olisar No vas a poder Aparcar la nave Y dejarla guardada También para eso Está creado Grimex Grimex Es una estación Fuera de la ley Absolutamente Y en el que hoy Cualquiera puede ir Mañana Ya en el parche 3.7 Cualquiera va a poder ir Pero Digamos A mi me gustaría Que sea restringida Solo para criminales Y estaría buenísimo Estaría buenísimo Criminales de un lado No criminales del otro Estaría genial Porque Balancea Y es donde Se empieza a dividir Cuando a esto Le sumas La mantis Que como hablamos Anteriormente Es algo Exclusivo De piratas Hoy en día Al menos La primera interacción Es como que ya Las aguas Se empiezan a dividir Los piratas De nivel 5 Van a cazar A la UE La UE Caza a los piratas Entonces Está genial Esto Me gusta mucho Snake ¿Te parece también ¿Me entiendes? Sí Coincido Con Tech Yo creo que Las primeras interacciones Siempre son muy restrictivas Entonces Hay que ir ajustando Esto Es lógico Que haya como una Hipersensibilidad De que todo lo que hagamos mal ¿Vale? Se penalice de entrada Entonces poco a poco Vayas dando espacio A que la gente Pueda ser creativa ¿No? Con lo que comentabas tú En el Red Days ¿No? Haciendo cosas Cosas diferentes ¿Vale? Entonces En un principio Para mí Yo no lo veo mal Que empiece así De hecho No hay rest stops Para piratas Todavía Y debería haberlos ¿No? Quizá cuando salga Piro Entonces ahí Empezaremos a ver Rest stops De subterfugio Metidos detrás de asteroides Que si los conoces Pues puedes recargarte perfectamente Y después volver con tu mantis A las andadas ¿No? De entrada Todo restrictivo Poco a poco Pues que se vaya abriendo Y los piratas de piro Pues puedan ir a visitar A Tech Cuando Cuando crean conveniente Vale Pues voy a hacer una pausa Una recapitulación De lo que llevamos hasta ahora Y de lo que llevaremos En el podcast Acabamos de pasar Justo una hora de podcast Chicos Hemos hablado de la mantis Accesorios de las armas Las misiones compartidas Misiones de nivel 5 Y fijaos que llevamos Cuatro temas Que nos han llevado una hora Y quiero Os quiero comentar Que más o menos Queda una horita Horita y algo En lo que vamos a hablar De los siguientes temas Chicos Que es el proximity assist Lo que nos han enseñado O hemos visto El nuevo mapa Que han añadido A Star Marine El sistema De que nos han abierto Una serie de naves Para comprar La minería Las cuevas El sistema De personalización De DNA De Joder DNA Lo nuevo que han puesto Al ReCore Por llamarlo de alguna manera Al Pirates War Y al Star Marine Así que chicos Más o menos Los que acabáis de llegar Queda más o menos Una horita y algo De podcast Y empezamos con el siguiente tema Que vendrían a ser Esto es Evocatis Que ahora te abro Ahora te cierro ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? Yo creo que Y esta es una teoría Que se me vino a la mente Y bueno Para la gente Que está ahí Mirándonos Nada Que los comenté Acá A los chicos Yo creo que Lo están utilizando Como para probar Diferentes cosas A ver Esto es algo muy personal ¿No? Que se me pasó por la cabeza Cosas relacionadas Con el OCS Con rendimiento Y demás Si no No se entiende Por qué 24 horas sí 48 no 24 sí No sé Es una teoría mía Yo he escuchado Se lo comentaba Antes de empezar el podcast A ver qué piensa el chat Yo he escuchado Rumores Que era por el tema De las filtraciones Que no creo Porque no tiene sentido Porque filtraciones Van a haber igualmente Claro Tal cual ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ninguna PTU Hemos tenido esto De ahora sí Ahora no ¿Alguien sabe algo? Hombre Bueno Yo no soy Adelante Sí Nada más de decir Que yo no soy Evocati Uno Así que No tengo experiencia De primera mano Sí vi La información que salió Y de hecho Creo que eso sí Estaba en las notas De los parches De los Evocati Porque también se filtran Obviamente En donde Estaban haciéndolas En ciclos de 24 horas Inclusive Algunos Evocatis Los arron de sorpresa Porque no todo el mundo Lee las notas Y se los habían avisado En las notas Que eran 24 Horas No lo había visto antes No hay mucha información Cuando es Evo En Spectrum Por ejemplo Así que todo Tiene que ser extraoficial Así que no sé Hay el rumor ese De que puede ser Por el tema De las filtraciones Pero obviamente Por ser Evocati Esto es como un mundo Alternativo No hay nada oficial No sé Yo tampoco le veo Tanto sentido Yo lo que podría pensar Es que de repente Lo están haciendo Por temas De sus ciclos De reparación De parche Así como Han hecho varios cambios Por ejemplo El cambio ese De la implementación De cambios Tras la pada Donde la gente Que está trabajando En un release De un cuarto No trabaja en el siguiente Sino en el de más arriba Puede ser que sea Un poco también Algo de pruebas Intentando hacer Que esta Esta interacción Con las Versiones Evo Duren 24 horas Se meten a hacer Un crunch Ahí de reparación De mejora De lo que hicieron Nuevamente 24 horas más Para tener como Esa oportunidad De meterle al código Y no dejar eso Simplemente abierto Por ciclos más largos Quizás son pruebas No sé No me cuadra mucho Esa teoría Del tema de las filtraciones Porque A mí tampoco Yo tengo otra teoría Que en su momento Un watermark Que estaban poniendo Eran como ese tipo De temas Que querían hacer Para controlar Pero esto De las 24 horas No sé Cuando le expliquen Que espero que lo hagan Y nos daremos cuenta Snake ¿Qué piensas? ¿Qué teoría tienes en la cabeza? Bueno A lo largo de la historia De los Evocatis Pues como decías antes No hay Evocatis Que ni se leen las notas Se entra ni a saco Porque El entusiasmo Es el entusiasmo Entonces Hay una parte muy importante Que mucha gente ha visto En las notas Que se suelen repartir O que se filtran Y tal Y es que hay un foco En cada En cada parche Que sale En cada parche Hay un foco De test específico De ciertas mecánicas O ciertas naves O ciertos Ciertos elementos Del juego Que necesitan Necesitan Información concreta Generalmente Generalmente Hasta la fecha La dinámica De pruebas Era como Una prueba abierta Es decir La gente va entrando Prueba un poquito Dice No es exactamente Lo que yo pensaba Y se va para afuera El feedback Tiene que ser conciso Y en la sobredosis De feedback Que suele darse Esto ya es obvio Tanto en Evocatis Como en PTU Cuando una versión De Star Citizen Alpha Está en live Es bestial Bestial Solo hay que visitar El Issue Council Entonces Yo creo que hay que Focalizar la atención Yo creo que Esa Esa elasticidad Que tiene que tener El equipo de CIG Ahora Que está dividido En versiones Y tal Y que tiene que trabajar Muy específicamente Sobre cada uno De los temas Que va sacando Pues se puede beneficiar De que el feedback Sea concreto De que el feedback Sea limitado De que el feedback Se haga en función De sus necesidades Que ya las anuncian En las notas Y yo creo que Puede estar Relacionado con esto Por una parte No veo No veo por qué Las filtraciones Se pueden evitar Simplemente por tenerlo 24 horas Creo que filtraciones Habrá Es que habrá Es que yo Claro Sí, sí O sea Seguirá viéndolas Y no creo que Es un sistema Y creo que es más Un tema de concreción Un tema de De decir Oye Necesito este feedback Específico Te doy este tiempo Para que me lo des Bueno Siguiente tema No ha quedado muy claro No se sabe mucho por qué Esperemos que nos Aclaren un poco Por qué están haciendo esto Proximity assist Más allá de lo que hablemos Vinieron a hablar de mí Acá estoy A ver Ahí está Ah, que tienes la boca La sonrisa Claro Le has recortado la boca Y todo Qué grande, tío Proximity assist Es más allá De lo que nos hayan enseñado En En los Inside Que más que menos Ya ha visto algo Ojo Hay que tener Una cosa muy clara Es que Hay mucha diferencia Entre Compartir Y ayudar A compartir Y difundir Leaks Que es un Skynet Pues no lo queremos Y otra Y otra es Hablar de ello Intentaremos no hablar mucho Porque también Digamos que ayudas A difundir Pero bueno Podemos hablar Y podemos comentarlo Pero no vamos a comentar Nada que no se haya visto ya El Proximity assist No tiene nada que ver Con el Hoover Mood Que tenemos ahora Lo que nos enseñaron Modo antimancos Dicen en el chat ¿Modo qué? Modo antimancos Dicen en el chat Bueno Al fin y al cabo Es más bien Lo que nos van a meter Con el Proximity assist Lo que ya teníamos Antiguamente Antes del Hoover Mood Que es que Te es una asistencia En la que Va a evitar Un poco Como una moto Que no choques En el suelo Sino que aparte también Puedes hacer Lo que quieras Con la nave Y a mi me gusta Mucho la coherencia En Star Citizen Y el sentido común Como el que Exponíamos antes En el que Si eres pirata Y muy muy pirata Y las torretas De Olisar Te disparan Vale Y te deja Y te deja Tomar landing No tenía mucho sentido Ahora eso No lo vas a poder hacer De igual manera Tampoco tiene mucho sentido Esto que nos van a implementar Ahora El Proximity assist Con una Hammerhead Podrás hacer el pino También Es que Me gusta Yo prefiero esto Que al Hoover Mood Pero no le encuentro sentido A que unas naves Se puedan Llegar a comportar De esta manera En atmósfera ¿Qué pensáis chicos? Bueno yo quiero aprovechar Este punto Para Antes de dar La opinión Para hacer la comparación En todo caso Con siempre Lo que es un concepto De jugar un alfa O un beta Tenemos que estar dispuestos A sufrir Cuando ustedes deciden Que quieren participar En un Beta o alfa Peor alfa De un juego Tienen que saber Que lo que viene Es sufrimiento Así que van a haber Cosas que primero No van a funcionar Van a haber algunas Que las van a probar Y cuando el juego salga No van a ser Como las probaron Entonces Lo digo por ejemplo El Hoover Mood Yo no he Cuando salió Yo decía que No lo había probado No iba a tener opinión Luego lo probé Y dije Está difícil Pero no me parece mal Me parece interesante No puedo decir Que no me gustaba Por completo Pero sí puedo decir Que no me parecía Que estaba O funcionaba Como debía funcionar Habían cosas Que simplemente No funcionaban Hay un tema Con el vuelo atmosférico Por ejemplo Que te debe permitir Atacar objetivos de tierra Y la implementación De Hoover Mood Hasta donde llegó Esto era casi Prácticamente imposible Y eso era un problema Por ejemplo Uno de los problemas Pero más allá de eso El feedback Que he recibido Y lo que he visto Obviamente Que está en internet Obviamente No tenemos acceso A 3.7 Pareciera que estamos Volviendo un poquito Al vuelo anterior Al modelo de vuelo anterior Por lo que he visto Va a haber la posibilidad De que las naves Se comporten Un poco En esa manera Un poco irreal Quizás En la que las naves Van a poder Pues No sé si Sin diferencias De tamaño Básicamente Ponerse ahí De cabeza Y flotar Algunos están Comparando Con los carritos Chocones Esto no Como que tuvieras Una especie De bumpers De campos de fuerza Alrededor tuyo Que no te van a permitir Chocarte tan fácilmente Con la tierra Con los obstáculos Pero es importante Enfocar todo eso En el punto De que cuando salga 3.7 Ese comportamiento No es el que se va a quedar Ellos tienen que sacar Una iteración inicial E ir ajustando ¿No? Así que Nada más para tratar De bajar las expectativas Disculpen el choque Con el De bajar las expectativas Probar Si no les parece Dar feedback Porque si va a suceder Mucho Que va a haber gente Que no le va a gustar Para nada Pero es normal Nada más Adecuo en su mente A que Va a cambiar Antes de que contestes Snake Algo que dice Thunder Que por cierto Buenas tardes Thunder Me apuesto A que esto nuevo Sistema No será lo que hemos Visto hasta ahora En Evocati Démosle tiempo ¿Es posible Que no lo haya implementado Todavía en Evocati? Que lo que hayamos visto No es lo que realmente O sea Es que directamente No está en Evocati De todas maneras A ti Snake ¿Qué te parece Lo que nos han enseñado? Lo que sabes Bueno Creo que La razón De la existencia De Proximity Mode Que es un plan B Medio improvisado Porque Creo que había Bastante ilusión Con la implementación De Hover Mode Introducía Ya más allá De la dificultad Más allá De la dificultad Lo que introducía Era un cambio drástico Un cambio drástico En la parte De vuelo atmosférico Y creo que eso Los cambios drásticos Ya en las comunidades PVP Generan rechazo Pues en las comunidades En las que se están Acostumbrando A un modo de vuelo Tienen sus dificultades Y tal Integrar Un grado de dificultad Así tan drástico En la parte De En la parte De En la parte Y sobre todo En la parte De pues Aterrizaje Acercamiento A cualquier tipo De superficie Etcétera Pues entonces Está abocado A un rechazo inicial Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista Creo que ahora Proximity Mode Es Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Porque Esta dinámica Fue una dinámica Que solicitaba ya La propia comunidad Lo que querían Era más sensación De realismo No querían las naves Flotando De forma misteriosa Y estática En cualquier tipo De situación Sobre cualquier superficie Planetaria Y proximity mode Lo que te está dando Es precisamente Ese efecto De amortiguación Efecto de amortiguación Que da un poquito más De sensación De realismo A la hora de volar Cerca de cualquier tipo De superficie Es un toggle Es decir Toggle Hablamos de Hablamos de inglés Es una mecánica Que tú puedes activar O desactivar Entonces Ahí está Cuando 3.7 Empiece a darnos Pues su primera Pues su primer Feedback público Pues entonces Veremos más o menos Cómo Cómo lo está aceptando La gente Más allá de ver Más o menos Una Hammerhead Haciendo el pino Entonces ¿Crees Con esto que estás comentando Que es algo De urgencia Que han sacado Debido a las críticas Del Juven Mood? Creo que es Una improvisación total En la reacción De la comunidad Que creo que no se esperaba Ah mira Estás de acuerdo No te eches Escuché la palabra Improvisación Y Nada Todo bien Vienen a la mente Varias cosas Antes de nada Perku Gracias por el follow Y tenemos también A Parca ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cómo ha ido? No ha podido asistir Aquí con nosotros Dicen que el cumpleaños Así que un saludo Parca Bienvenido Parca Y ¿Qué ha pasado? Herm Hover Yo estoy de acuerdo Había leído Hover Mood Casi Gracias por el follow Sí Que tal ese tema Yo creo que el Hover Mood Se le rindieron al intento No duró ni siquiera Que duró un release nada más Es difícil Es difícil Las decisiones en un proyecto Tan abierto Definitivamente van a ser Afectadas a veces Por reacciones tan Críticas de la comunidad Pero quizás No sé Quizás lo introdujeron Muy temprano Sin haber Por ejemplo Porque el tema De las torretas Como casualmente Ahí arriba Creo que decía Ahí me comentó Oximandias Casualmente Bueno Quizás requería práctica O cambiar las expectativas ¿No? De cómo manejar Objetivos terrestres Pero algo que definitivamente Frustraba A los que entraban En el juego Era El tema de los aterrizajes En los hangares Es difícil imaginar Cómo no tienes Herramientas suficientes Para manejar El tema de tu De nivelar tu nave Al momento de entrar En un hangar En donde tu nave Entra de apelo ¿Verdad? Así que Creo que habían Algunas cositas Algunas Orillas bien Rústicas ¿Verdad? Que Hicieron que la comunidad Reaccionara de una manera Bien aguda Y siento que 6G cedió ¿No? Sí Hover mode Fue intrusivo ¿No? Podríamos decirlo De alguna manera Yo lo definiría Como intrusivo Pero El problema En esto No termina siendo Para 6G La comunidad Ni tampoco El hover mode Sino Para 6G El problema Es 6G Mismo No podemos pasar Del Modelo de vuelo Anterior Que teníamos Al hover mode Del hover mode A lo que vamos a tener Ahora El sistema de proximidad Y ir de un lado A otro Sin un término medio No hay término medio Chicos No vamos a hablar De las leaks Y demás Pero todos vieron Todos vieron ya Yo dudo Dudo En base a lo que Vuelvo a la raíz De fondo Y me alegra Y me alegra que Snake Lo haya dicho Es la improvisación Y es que En muchas cosas Uno cuando dice No pero por ahí Citizen Sos negativo No es que Hay muchas cosas Que si Improvisa Improvisa Porque quizás No porque Les guste O porque Les guste Que las cosas Salgan al mal Sino que Quizás No tienen Algo en mente Muy claro O no lo pueden Llevar a cabo Hoy en día Entonces Esa improvisación Y el apuro A tener las cosas Ok Largamos esto Vemos como cae En la comunidad Y vemos El feedback Que vamos recibiendo En base a eso Lo mejoramos Lo cambiamos O vemos Para que camino Que camino tomamos Pero fíjense Lo que dijo Kraken Hoy Hoy o ayer Estaba viendo Yo A un A un streamer A HC Vértigo Creo que Lo conocen muchos Y estaba viéndolo Entrar con una Caterpillar llena Con 300 o 400 mil La US A un Eso pintaba Bueno Digo Vértigo No es alguien Que es casual En Star Citizen Es un Flaco Que está todo el día Metido ahí Streameando Jugando Star Citizen No es No Alguien que viene De un ratito O sea Que quiero decir esto Que la tiene Bastante clara Con el tema Del aterrizaje Y demás Bueno Yo lo veía Casi Revientan mil pedazos Por el hover mode Y tiene relación Esto Porque lo digo Con lo que dijo Kraken Con la falta De herramientas Para que vos puedas Aterrizar En los hangares Que era donde Era el mayor problema Porque fuera En los hangares Cualquiera podía Aterrizar Un poco más de tiempo Un poco menos Más aprendizaje Menos Pero podías aterrizar El problema estaba En los hangares Entonces Que quiero decir con esto El hover mode Todos los criticamos Y me incluyo Pero si hubiésemos tenido Herramientas Para subsanar Esos problemas Que teníamos Por ejemplo Con los hangares Podrían haber dejado El hover mode E incluso Ir mejorándolo Atenuarlo Al modo helicóptero Ese que había Atenuarlo un poco Pero siempre Siempre Es la falta De herramientas ¿No? Criticamos Critica Por ejemplo Yo Soy muy crítico De bueno Voy a partes oscuras De lunas O demás Ok No tengo La visión nocturna Son esas faltas De herramientas Que no es que esté mal Una cosa Sino que falta Ese complemento Para terminar De hacer perfecto Esto Entonces El hover mode No es que estaba mal ¿Sí? Después se puede criticar El modo helicóptero Año Tanto Ok Pero mientras tanto Si hubiésemos tenido Esas herramientas Que decía Kraken Quizás hoy Nadie se estaría quejando Del hover mode ¿Me permites añadir una cosa A lo que acabas de comentar? Sí Claro Yo Yo estoy Yo Más o menos Nos vamos conociendo Y yo veo por dónde vas En lo que se refiere a tu crítica ¿No? Hay veces Que cuando hablamos Del tema de la improvisación Para intentar Entender mejor Un poquito La situación Que puede darse En temas como el hover mode Hay un tema Que es que hay A veces No un tema de improvisación Sino conflicto de ideas Entre distintos departamentos En un vídeo Que hice de IFCS Hace cierto tiempo Hablaba precisamente Qué departamentos Influyen En los procesos Que a nosotros Nos afectan Dentro Lo de vuelo Las naves Y tal Está La parte del diseño De las naves Está la parte Del trabajo De exclusivamente IFCS Está la parte De Quien diseña Los sistemas Que es independiente De la parte Del modelo de vuelo Que al final Tiene que Acoplarse a ese diseño De sistemas Hay veces Que cuando hay Tantas prisas O cuando hay Situaciones en las cuales Se tiene que probar algo Solo que haya Un problema O un pequeño conflicto Que CIG A lo largo De su historia Nos ha mostrado Que eso es Muy fácil Que suceda ¿Vale? Pues hay veces Que estos conflictos Lo que generan Son sistemas Incompletos O sistemas Incompatibles Entre sí Y hover mode A mí A veces Me resuena El joder mode Como lo llamaban Pues me resuena A eso Algo que Que se han echado Marcha atrás Se han echado A mí CIG No suele Echar marcha atrás De las cosas Que tiene claras Y no tenemos Un historial De cosas De las que haya Hecho marcha atrás A no ser que Reciba Una inundación De críticas Y aquí recibió La inundación De críticas Porque la gente No acababa De comprender Hover mode Y a pesar De que sí Es verdad Era una primera Iteración Y podía mejorar Parecía intrusivo La gente No comprendía Cómo puede ser Que incluso En una primera Iteración Yo no puedo Aterrizar en un hangar ¿Sabes? Entonces Entiendo Bueno Llegó a la conclusión De que Quieres decir Que no lo tenía Muy claro Entonces A la hora De cómo hacerlo De cómo implementarlo Bueno Ahora ya Ya ha transcurrido Tiempo La 3.6 Cuando se introdujo Hover mode Se introdujo Como O sea Históricamente Se introdujo Como algo Que había pedido Realismo Al Vuelo a la atmósfera Y entonces Ellos interpretaron Esa necesidad De realismo De la inundación Y dijeron Vale Vamos a hacer Que las naves Oscilen Y tal Y que den una sensación De que no flotan Estáticas Sino que tienen Una dificultad A la hora de volar Que ya está integrada Dentro del IFCS Que está el drag Que está El tema De la aerodinámica De las naves La atracción Que hay con respecto A los vientos La superficie Del planeta Y tal Entonces dijeron Hover mode Va a servir Para poder proporcionar Ese elemento De dificultad técnica En el vuelo Era un elemento Que no solo Proporcionaba Realismo Sino una dinámica De trabajo A la hora De tener que aprender Cómo volar Una capa De dificultad más Dentro de lo que es Y creo que ahí Es donde está El conflicto Entre las distintas Mecánicas del juego IFCS ya estaba preparado Solo tenían que adaptarlo A lo que Los sistemas El departamento de sistemas Estaba pidiendo En ese momento Y esa primera iteración Fue Muy convulsa Convulsa Bueno Al fin y al cabo Antes de pasar Al siguiente tema A mí me gustaría Hacer una reflexión Que esto me parece Lo hablemos Lo hablé contigo Kraken O lo comentaste Tú Que es el hecho De que Ahora mismo Nos hemos acostumbrado A un sistema de vuelo Luego nos lo cambiaron Luego nos mete el Hubermuth Luego nos lo quitan Y es muy simple O sea Esas Fases en las que Nos quitan Nos ponen Nos acostumbramos Nos vuelven a quitar ¿Cuándo tocan? Tocan ahora No cuando estemos Próximos al juego Es ahora Cuando tienen que Ir tocando Cuál es lo que mejor Funciona Cuál es lo que mejor Gusta a la gente Porque esto del Hubermuth No ha gustado Y lo han quitado O nos quieren meter otra cosa Ahora es cuando Tocan hacer este tipo de cambios Pero ahí está Pero ahí está el problema A ver El problema de fondo Es que lo quitaron Porque no le gustó a la gente No porque ellos vieron Para jugar un simulador Si yo quiero jugar un simulador Si yo quiero jugar un simulador Ya tendría yo que ver Una versión A mí Chris Roberts no me vendió Star Citizen Como la versión Del espacio Del Flight Simulator De Microsoft Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Al pedir O al creer Que uno A veces uno cree Que quiere algo ¿Verdad? A veces uno es una chica Y uno dice Oye me gustaría salir Con esa chica Y la verdad quizás No quieras Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Con qué pides O con qué quieres Porque a veces No necesariamente Es lo que te conviene Pero más allá de eso En el desarrollo De videojuegos Hay Para tratar de balancear De hacer que un juego Tenga las características De tener ese Hombre Ese appeal Esa imagen Atractiva Para masas Porque Chris Roberts Ya está apelando A un público Más amplio Que lo que él Al principio Tenía imaginado Tú debes tener Un juego Que tenga mecánicas Que sean accesibles A el 80 90% De tu población Que solamente puedan Que el 10% De la población Pueda ser Un maestro En esas mecánicas Pero que el 80 90% De la población Pueda usarlas Si no Te limitas Tu mercado Tú solo Y al final Esto es un producto Ellos están tratando De vender Star Citizen Así que Yo no estoy de acuerdo En que metan mecánicas Que excluyan A la mayoría Y que bueno Vamos a ponerlo En términos Que se usan mucho Que los Carevers Los jugadores Que no tienen Mucha habilidad Pues sufran Y que el otro 10% Simplemente se aproveche De él Yo creo que Si tú puedes Crear una mecánica En la que El 10% Va a poder hacer Cosas que el otro 90% no puede Pero que ese 90% Puede controlar De una manera Aceptable Yo creo que Eso es a lo que Tú debes apuntar Si en el fondo Hay complejidad O no En la forma En la que lo implementa Que el área De diseño De físicas De componentes Que van a afectar Uno u otro Si se sobrecalienta La nave Si hay un montón De cosas pasando Pero al final El jugador Debe poder Hacer el 80% De las cosas Si Yo creo que Hay que apuntar A eso Mecánicas Sencillas Para aprender Pero difíciles De convertirte En experto Si El easy to access Difficult to master No Pero es que Es eso O sea La accesibilidad Al juego Es lo que te permite Que la gente Pueda sentirse Atraído Y no simplemente Lo pruebe Y diga No puedo con esto Y eso es muy importante Eso es algo que él y te No tiene A la hora de atraer público Si implementas algo Que es muy 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 difícil Y que te abruma De primeras Te vas a otro juego Estás eliminando Estás filtrando público Estás filtrando Y Star Citizen No quiere eso Pero al mismo Al mismo De la misma manera Quieres que las personas Que llevan tiempo jugando Sientan que tienen Una progresión Y que esa progresión Les satisfaga Pues con Con una diferencia En su forma de volar O una diferencia En las capacidades Que ellos tienen A la hora de volar Que les diferencie De la plebe Entre comillas ¿No? Los Los newbies ¿Qué querías decirte? Yo no Que en el chat Sandercat Pone que Esperen que se me fue No creáis Que lo hacen todo Por lo que Según digan En Spectrum Sobre el feedback Que van recibiendo Si coincido Sander con vos Coincido plenamente Pero no En el caso Del hover mod En el caso Del hover mod Fue tanta La crítica Tanta Que lo terminaron Sacando por eso De hecho Escuchar a David A David Perdón Colson Hablar Hasta el hartazgo Del hover mod Un otro Que no me acuerdo El nombre Todos Todos Rellenándose la boca Con el hover mod Estaban súper convencidos Del hover mod Vuelvo a lo mismo Si vieron un feedback Tan malo De la comunidad Tantas críticas Que bueno Le dijeron Bueno Colson Ponete a trabajar En algo nuevo Que lo van a matar Que he hecho Parca Solo una cosa para Parca Que dejaron de evolucionar El modelo de vuelo Por culpa del hover mod Ya está Ya lo he dicho Yo por ejemplo No me considero manco De las naves Del vuelo Pero no podía Con el hover mod Le eché horas Intente pillarlo A veces me salía bien Y a veces hacía lo mismo Y me salía mal No acababa de pillarlo Y aquí os lo dice uno Que no es manco Y que me estrellaba Cada dos por tres Bueno en definitiva Seguimos cambiando Seguimos pasando de temas Nuevo mapa Nos introduce en Star Marine Un mapa De SCL No Como se llamaba Algo de laboratorio Lo tengo por aquí Sabéis como se llamaba Star Marine Algo de laboratorio The Good Doctor El Buen Doctor S Algo así Sí Sí Es un mapa Para quien más Quien menos Quien haya podido ver En alguna que otra Filtración por ahí Para mí es impresionante Está muy chulo ¿Creéis que hacía falta Implementar un nuevo mapa De Star Marine Así ahora? Para mí sí Oh por Dios Sí Oh por Dios Refresca un poco Lo que ya tenemos Este más guapo O menos guapo Al menos refresca Un poquito más Lo que ya tenemos ¿Le tenéis ganas? ¿Qué pensáis de ello? Sí A mí me gustan los FPS No es que soy un experto Pero realmente creo que La variedad Genera un poquito más De interés ¿No? Estos módulos Han estado bastante Relegados Siento que no tienen Tanta relevancia Como otros Probablemente Pero específicamente Los han olvidado Por mucho tiempo Y creo que le den Un poquito de cariño Ya con eso es suficiente Creo que está muy bien La verdad que está muy bien Hay mucha gente Y sí conozco Partes de la comunidad Y mira por ejemplo Ahí está Alguien que Ronch Que acaba ahí De poner mi nombre Él está por el lado Del Racing Por ejemplo Entonces hay comunidades Que se sienten Olvidadas Pero es porque Ahora mismo Las prioridades Definitivamente Están en Escuadrón 42 Un poquito En Star Citizen Y ya mucho menos En los módulos De Star Commander Y de Arena Commander Perdón Y de Star Marine Ronch es uno De los competidores Es competitivo A nivel de Racing En Star Citizen Y la última vez Que le pregunté Acerca de cómo Estaban las carreras En Star Citizen Su opinión fue Terrible Los tienen olvidados En cuanto a las carreras ¿Se acuerdan? Voy a meter un paréntesis Acá en este tema De Good Doctor ¿Se acuerdan? Aquella captura Que nos habían pasado Hace ya Un año y medio Dos años Creo que era en Daimar Con un gran panel Con el nombre De los competidores En referencia A carreras Que iba a haber ¿Se acuerdan? De esa captura Y que dijeron Que iban a venir Las carreras En menos de un año Esto creo que fue Fines del 2016 Y la captura De la Andai Mar Nada Era un paréntesis Algo que todavía No recibimos ya en 2019 Bueno Respecto al mapa De Good Doctor Me parece Que estaba buenísimo Me gusta Creo que era necesario Y creo que son necesarios Muchos más mapas Pero Vamos a hacer un pero Creo que es necesario Que SIG Aún estando en Alpha Yo sé que es un Alpha Yo sé Se meta de lleno Con el tema De los Cheats Que hay En el Star Marine Y que El tema De los inyectores Los Cheats Y como quieran llamarlo En Star Marine Hizo que La gente Se aleje De Star Marine Entonces creo que Bueno Si ellos quieren recibir Un buen feedback De la gente Jugando Que de hecho fue algo De lo que hablaron El viernes En el live Que la gente juegue Y a raíz de eso Recibir un buen feedback Para mejorarlo Hacer un jugador Versus entorno Y demás Bueno Creo que si Debería centrarse En el tema De anti-cheat Y demás Porque bueno Yo Creo que la última vez Que juega Star Marine Fue hace Varios meses Y nada Eran todos Healed shot Imposible Y a través de una pared El tema de las trampas Es súper interesante Porque En la 2-6 Hubo una campaña Muy agresiva Contra los aimbots En Arena Commander En Arena Commander Había Un ranking Bastante Demasiado Poblado De personas Que eran Impresentables Porque no eran reales Entonces Recuerdo que La mecánica De De CIG Fue Pues Canalizar a través De una serie De personas La recepción De esa información Es decir Las personas Que sabíamos O detectábamos Gente que utilizaba Aimbots Porque era demasiado evidente Habían personas Que eran menos evidentes Pero tarde o temprano Se les solía cazar Y bueno Y recopilábamos Y la cantidad Vamos a Personas Que se las Cedía A CIG Lo que pasa Es que La actuación Eso ya es otra historia Porque eso ya depende Del punto de desarrollo En el que se encuentren Volviendo a lo de Arena Commander O Star Marine En este caso Un mapa nuevo Un mapa nuevo Es maravilloso Yo recuerdo Que tuvimos En nuestro TeamSpeak Hace Ya años 2015 2016 Tuvimos En Eleven Una entrevista Con Ben Lesnick Y él nos preguntó ¿Qué es lo que más deseáis En estos momentos? Y la respuesta unánime Fue Un nuevo mapa De Arena Commander Ah que bueno 2015 2016 Hostia Ha llegado un poco Entonces claro Que yo sepa Que en Star Marine Yo dije Oh Maravilloso Vale Seguimos A todo esto Tetchy Kraken Le oís un poco Entrecortado a Snake ¿Puede ser o solo soy yo? Si se le corta un poquito Un poquito Intenta acercarte El micro Porque a veces Como que se te corta Ven chicos Volvemos a Disculpa Estoy muy de acuerdo Ahí con ese punto De Snake O no sé si fue Citizen Que comentaban Acerca de El potencial aumento En la población De Star Marine Por ejemplo Gracias al nuevo mapa Así que más allá Porque sí Creo que más allá De si trae algo nuevo o no Con que traiga interés Y haya más gente jugándolo 6G va a tener más feedback Para poder hacer mejoras Porque definitivamente Requiere que la gente Juegue el módulo Si quieren De alguna forma Trabajar en él Bien Bueno Pues ahí queda The Good Doctor Yo estoy deseando De probarlo Y catarlo ya Chicos Volvemos Al tema de las cuevas Me interesa Que sea Algo Sí Bicel Algo importante Que para finalizar Acá el tema Del nuevo mapa Que es súper interesante Que comentaron Que este mapa Está situado En un planeta Real Que no es Para dejarlo pasar Porque con esto Nos quieren decir Que ya tienen hecho Quizás en parte Quizás todo Ese planeta Bueno Dijeron que es un planeta Parecido a Leir 2 Leir Para quienes se acuerden Es el sistema Que vimos Uno de los planetas Que vimos allá En el 2016 Que salía el gusano Ese que Nada Nunca lo volvimos a ver Desapareció Si no trago la arena Bueno Pero lo importante Es que quizás Tengan parte De ese planeta O un planeta entero O varios planetas Muy interesante Subirse A lo alto Y mirar un poco La vegetación O ver que descubrimos Por ahí No vamos a poder Alejarnos No vamos a poder Alejarnos Mira por 8 Mira por 15 Y a ver que vemos Pero si Exacto Eso si Vale chicos Entramos en un tema En las cuevas Hemos recibido Nueva información Pero me gustaría Que fuera un tema De comentarlo Y seguir con Los otros temas Que suficiente Ya hemos hablado Sobre las cuevas Aquí en estos podcasts Antes del podcast Y con esto Entra mi opinión Estuvimos hablando Antes de iniciar Y yo las Tenía oportunidad Un poco de verlas Y nos dijeron Que iban a ser Muy grandes De hecho Hemos visto vídeos Ya que nos han enseñado Metiendo una Gladius Metiendo un Ursa Y nos dijeron Que iban a ser Inmensas Y esto es algo Que Kraken También se lo han comentado A él Que ha recibido Información De Mía Y de otras personas Coincidiendo justo En lo mismo Que a ti cuando te dicen Que son inmensas Te haces una idea En la cabeza Hostia Pues son inmensas Vale Pues yo ahora Que las he visto Son Ocho veces más inmensas De la idea Que me había concibido Yo cuando me dijeron esto Y a ti Kraken Te ha llegado Exactamente lo mismo Por varias personas ¿No? Si La diferencia Entre expectativa De Como describe 6G En un momento Digo Al final son palabras 6G Muestra Alguien Caminando En una cueva Y comenta Las cuevas Van a ser grandes Entonces uno Se hace como una idea Y creo que la comunidad En general Ya tiene más o menos Una perspectiva De las dimensiones En Star Citizen Muchas son Grandes Y es interesante Ver que La información que sale De Evo Es que son más grandes De lo que La misma De gente Que tiene experiencia En el juego Son Evo Las esperaban Así que Bueno Tengo que esperar 3-7 Para tener Esa impresión Personal Algo fundamental Que dice Chiquilín Y es que es fundamental Porque lo estuvimos hablando Es Las barras de loot A modo de ir dejando Como miguitas De pan Luminescentes Para saber Donde ha sido O donde no ha sido Van a ser Fundamentales 100% Chiquilín Snake Tech Dale Snake Dale Tech Y se entiende También quizás Un poco más O sea Toma más sentido Todo aquello Que mostraron Acerca de De cómo van a poner Ciertas Señales Para que no pierdas El camino de salida Porque definitivamente Si las dimensiones Son así Fácilmente te vas a perder Dentro El tema de las cuevas Bueno ya lo hemos hablado En otros podcasts Pienso que Es un buen agregado Sí Pero Nada Personalmente creo que Una vez que La explore Y por acá Por allá Hay que recalcar Que son 15 cuevas En total Sí 5 en Hurton 5 en Daimard Y 5 en Aberdeen Y agradezco este dato Que hoy me lo pasó Mr. Forget Porque no me acordaba Las locaciones De estas 15 cuevas Nada Pienso que una vez Que las exploremos todas Después es como que Bueno Es como todo Como toda mecánica Una vez que lo usamos Ya está Bueno quizás nos aburre Me intriga más Muchísimo más Todos esos objetos Que podemos encontrar En estas cuevas Y el tiempo Y el tiempo de respawneo De dichos objetos Que la cueva en sí ¿Por qué? Porque Si hay tan pocas cuevas Y tanta gente En un servidor Que 50 No es un número Para despreciar Cada cuánto van a Spawnear Perdón Esos objetos Que van a haber En las cuevas Objetos que van a tener Un gran valor Según contaron Desde sí Porque si no ¿Con qué motivo Iría yo a una cueva? ¿Para qué me tomaría El punto de buscarla? ¿De entrar? ¿De adentrarme en ella? Si no iría a minar Que el tema De la minería Ahora Sí, sí Ahora lo tocaremos Pero ¿Para qué iría? Entonces Me parece Mucho más intrigante El tema de Ok Yo voy Y yo sé que Cada tantos minutos Horas O lo que sea Se habla de que Un servidor Se restartea Entre Corrijarme Si no es así Se restartea Entre 8 A 10 horas Si es así Calculemos Un 50% De eso Entre 4 Y 5 horas Que los objetos Se respawneen Me parece lógico Al menos que se respawneen Una vez Una vez Y si no El sentido de visitar las cuevas Sinceramente no Es nulo ¿No? Salvo que uno vaya a minar Como le gusta A nuestro amigo Arieneo Pero no No veo mucho más sentido Snake ¿Qué opinas sobre Si has visto algo nuevo? Información nueva Esto que estamos comentando ¿Qué idea preconcebida Tienes tú De grande? Bueno Para mí ¿Qué pregunta de miedo? Es algo estético Es algo estético O sea Para mí Realmente La adhesión Del tema de cuevas A la parte de Star Citizen No me aporta Nada especial Hasta que no vea Cómo interactúo Con otras personas Explorando Y tal Y poco que añadir A lo que habéis dicho Y a lo que comentaba Tech Es muy importante Es muy importante Saber cómo Los elementos Que se encuentran Dentro de las cuevas Cómo va a funcionar Todo el tema Del respawneo La reaparición De estos elementos Etcétera Y cómo eso afecta Digo La controversia O el tema Que abre Chiquilín Con su comentario En el chat Que dice Por lo que se ha comentado El margen de beneficio De un mineral Obtenido dentro De una cueva Es superior A lo sacado De una superficie Fíjense Con una mochila Que tiene 0,2 escu O 2 escu Bueno Ya me van a corregir Ahí también En el chat Voy a sacar Entonces Más ganancia Que con una nave Que vale 150 dólares Parece un chiste ¿No? Pero Sí Pero ahí entra El tiempo El tiempo Que tardas En bajar a la cueva Buscar el mineral Y que tardas Mucho más Que en llenar Una prospector No te quito Ratón No te quito Razón Pero Pero Al fin y al cabo Todo se traduce En tiempo En que tanto tardas Ganar 10.000 O en que Si tardas más O tardas menos En ganar esos 10.000 Con Con la minería FPS Entre que llegas Buscas el mineral Te pierdes en la cueva Te tienes que suciar Porque no te pierdes Ya lo digo Vuelves Y lo vendes Es mucho más tiempo Para ganar esos 10.000 Que una prospector Para mí El tiempo es clave A la hora de ganar 10.000 De una forma O de otra Más el peligro De que te encuentres A un oso espacial En la cueva Y te viole Al final Sí, sí No, no Y digo Creo que en el chat Han mencionado también Varios temas Respecto al tema De la minería manual Creo que elegir La vena correcta Saber qué cuevas Tienen mejor valor No van a haber Materiales inertes En la extracción Va a ser un poquito Distinto Como se comporta Ahora mismo El prospector O sea que el material Que tú minas Todo lo que está Dentro de la mochila Cuando hayas terminado De minar Lo podrás vender No va a ser Que haya un porcentaje De material inerte Por decirte algo Esa parte de la mecánica Va a ser un poquito diferente Pero definitivamente La capacidad de tu mochila Va a ser mucho menor Que la del prospector Así que Es un tema De cómo lo van a balancear Creo que los elementos Están allá afuera De qué cosas Se van a contemplar Pero bueno No tenemos idea De una En una semana En un par de días Vamos a saber Los promedios De cuánto más o menos Te puedes ganar En cada vuelta De minería manual Ya veremos Lo veremos rápido Seguimos al siguiente tema La nueva personalización De NA Que hemos visto ¿La veis más intuitiva? Yo sí Más acertada Yo creo que Todo cambio Es superior A lo que teníamos antes Vale Ahí queda Yo la veo Más intuitiva Más sencilla Han simplificado Un poco El tema De la interfaz Y la personalización Pero Sin avance Yo no le veo avance Sinceramente No le veo avance He estado viendo Ahora lo modificas Con la barrita De acá para allá Y demás Pero Lo que es La forma Las características Sigue siendo lo mismo Nada más que Acá se suele No sé allá Pero acá se suele decir La misma Es la misma mierda Con diferente Vale Vale Bueno Pues ahí queda Nuevo sistema De DNA De personalización Y caracterización De tu personaje Al fin y al cabo Si es más Intuitivo O se ve un poquito mejor Pues no deja de ser Una mejora Esto sabes mucho tú Tec Valores de alquiler De las naves Lo que nos han enseñado Y que tanto por ciento Van a entrar Más costosos Y la forma Y periodo Que van a tener En la que vamos A poder tener Las naves Háblanos un poquito De esto O Kraken Tú también tienes Alguna idea De esto ¿Verdad? Sí O sea Yo Esa es una de las cosas Que me llama la atención De estas actualizaciones ¿No? Creo que son Yo lo vería más bien Como temas de calidad de vida Cuando introdujeron La venta de naves A Star Citizen Me pareció Un buen Paso adelante Pero realmente Sin persistencia Comprar naves Mi opinión A menos que sea Una Dragonfly Es A menos que bueno Te gusten los retos Es una pérdida de tiempo Porque vamos a decir Una Prospector Creo que cuesta Como un millón y medio Ahí Si tienes tiempo Para reunir Un millón y medio Grandeas 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 Que no te hagan Un reset En medio Del release Porque ha ocurrido Que no Se hace el release El reset A los tres meses Sino que en medio Hacen un par de veces Han hecho un upgrade grande Y te hacen un reset De la cuenta Entonces todo eso Por lo que trabajaste Te perdiste Esa Prospector Que quizás Nada más usaste Una vez Creo que en el estado Actual Principalmente En el que estamos En el que no hay persistencia Rentar naves Hace todo el sentido Del mundo Un valor menor Te permite rentarla Por un día O tres días O treinta Creo que son más o menos Los rangos de tiempo Que te dan Y vas Pruebas la naves Dices que la usaste Si probablemente No entraste en el PTU No todo el mundo Entra en PTU Que te abre más opciones De naves Así que la renta Me parece que es Sumamente buena En ese sentido Permitir a la gente Trabajar por un Un objetivo Más terrenal No como el de Comprar la nave Que sin persistencia Pues no me hace Sentido para nada Por ejemplo Diste un buen ejemplo Kraken El tema de la Prospector Que es una de las naves Que por ahí Se puede sacar más ganancia Sin invertir tanto Tiene un costo De unos Dos millones De AUC Si no recuerdo mal Y algunos valores Que se estuvieron tirando Son de precio de alquiler De 40 mil AUC Por un solo día 24 horas Obviamente va a ser más De 40 mil AUC Pero hay que ver La relación Y por qué ponen Esos precios Yo creo Que los ponen Por el tema De la persistencia Absolutamente Lo pienso por ese Y que cuando tengamos Persistencia Estos valores Van a ser Muy superiores Bueno Siempre hay gente Que ha pensado muy mal Por ejemplo El hecho de que no se pudieran Que alquilas En Arena Commander Es para Precisamente Forzar a que la gente Se compre naves O también puede ser Un problema De las bases de datos Que tienen Los rentings Y las naves compradas Que pueden interactuar De una forma en el PU Pero actúan De otra forma Cuando Cuando actúas En Arena Commander Entonces Podemos Elucubrar Podemos Pensar En muchas cosas Yo creo que La causa principal De esta Inflación De precio Es más Un tema De De querer calibrar Desde la alza A abajo Partiendo de lo que Tú has comentado Tech Partiendo precisamente De la persistencia Sí Sí Absolutamente Hay que pensar Que por ejemplo Uno de los valores Que también Se tiraron Fue el de la Hammerhead Y se hablaba De un solo día Unos 200 O 250 mil ABC Digo estoy hablando De una de las naves Potentes Que puede hacer Alguna maldad Y esto Lo traslado Directamente A la Mantis Imaginen Qué precio Debe tener En alquilar La Mantis Y volvemos Otra vez Al principio Del podcast Son cosas Son cosas Son cosas que tienen Que regular Porque si la Mantis Tiene un valor De venta Muy bajo Está lleno De Mantis En este caso La Hammerhead Se entiende Lo que quiero decir Entonces A mí me parece Súper coherente Hace tiempo En podcast Anteriores Hablamos del tema De economía Como algo Vital Y esencial En Star Citizen Y esto tiene Mucha relación Tienen que ir Regulando ciertas cosas Porque si no Es donde se va A perder El equilibrio Rápidamente Bueno chicos Ahí dejamos El tema De valores De adquirir De naves Vamos a pasar A dos temas Que uno está Muy relacionado Con el otro Que de igual De manera Para mí Son dos temas Que son muy interesantes Y es por llamarlo De alguna forma El rework Que nos van a meter En el Pirates War Y en un futuro El Star Marine Vale Vamos a hablar de esto Para el que no lo sepa El Pirates War Nos han dicho Que pasa De tener 15 oleadas A tener 10 Y que dentro De estas 10 oleadas Según vas avanzando Más hacia el final Se van a ir complicando Muchísimo Hasta llegar al punto De que en la décima oleada Incluso te van a aparecer Naves Muy tochas Y que te van a costar Muchísimo Esto es un fuerte Que es un fuerte Que a mí me gusta Porque Para mí No tiene sentido La IA En la que interactúa Ahora mismo En el Pirate O en el Bandul Sward Y ya paso horas Aun siendo un poco mierda Gracias por ese follow No he visto quien es Rambosoy Hombre Rambosoy Que tal amigo Y ahora pasaré Un montón de horas más Viendo que nuevas cosas Nos traen Que 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 es esto tan dificultoso Que nos dicen Que nos van a poner Y que pensáis Chicos Vamos a empezar Por el Pirates War ¿Era necesario? ¿Es necesario también? ¿No deja de ser un refresco? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué? Cuéntame Snake Era absolutamente necesario Era absolutamente necesario Los Los modos Swarm O Pirate Swarm Eh Los modos Swarm Son muy importantes Son Son muy importantes Porque En el aspecto Del vuelo Para mí Creo que lo he comentado Varias veces El El ámbito En En claustrado En el que tú juegas En un Pirate Swarm O en un Bundle Swarm Te permiten Testear cosas De una forma Mucho más fidedigna A como Va a ser La entrega final Que lo que sería En el Persistent Universe ¿Vale? En el PU Nos encontramos Que hay Demasiados factores externos Que influyen En el comportamiento De la IA En si hay De sincronización Masiva Etcétera Etcétera Pero los Swarm Te permiten ver Más o menos Cuál sería El comportamiento Idóneo Puerta cerrada Entonces Han sido importantes Toda la vida Incluso Cuando la gente dice No, no El PU es más importante Sí, pero allí Se pueden ver cosas De una forma Mucho más focalizada Bundle Swarm Ha tenido Pequeñas modificaciones Pero de oleadas Nuevo Modifiquen Bundle Swarm Ya se hizo en su momento Pirate Swarm Originalmente No sé si lo comenté En otro programa Pero Pirate Swarm Era un módulo Creado por un Fan De Star Citizen Que cuando Se podía jugar Cuando se podía crear En la ocasión local Del juego Pues él creó Ese módulo Para que la gente Pudiera jugar A un sistema De Swarm Con naves De la UE Pero además Con un sistema De dificultad Más escalado Mucho mejor escalado Que el que tenían En el Swarm Entonces eso Cuando lo integró Zik Porque les pareció La idea del siglo Claro Normal Pues claro Pues se quedó Se quedó muy monolítico Se quedó muy monolítico Mientras que nosotros Íbamos Cantidad de naves Naves nuevas Que se iban implementando El juego Que no aparecían En los Swarm Etcétera Entonces Para mí es fundamental Poder ver Naves nuevas Poder ver Ese desarrollo De la IA Que es tan importante Y ese rework Que veremos En la 3.7 Fundamental Y los Swarm Es el sitio Donde mejor Lo veremos Ese comportamiento Porque en el PU Está limitado Está castrado En muchos aspectos Pero en el Swarm No Y por eso creo que Todos los cambios De dinamismo Dentro del Swarm Son fundamentales Fundamental Por cierto Ahí estáis viendo Una parte de Hakemeche Con la 85X En tercera persona Pasándome el vándul Kraken ¿Le echas horas Al pirate Ahora mismo O al vándul? No he jugado En probablemente La última vez Que jugué Probablemente Fue hace como Dos meses De hecho Si la jugué En esta versión Pero al principio En la versión 3.6 De Star Citizen Para ver cómo andaba El tema del nuevo modelo De vuelo Por ejemplo A ver si había algún cambio Pero no he jugado Últimamente Me parece que es un módulo Sumamente importante Porque casualmente Te permite Como dice Snake Eyes De alguna forma Encapsular La experiencia De vuelo De batalla En un ambiente Más controlado Una de las cosas Que me gusta Acerca de lo que han Anunciado Que viene Para el Pirate Swarm Bueno Pareciera que Para el módulo Específicamente De Arena Commander Es que pareciera Que quieren empezar A darle un poquito Más de forma De tutorial O de introducción Para los jugadores Nuevos Es importante Nuevamente insisto Creo que Me reitero En ese tema Darle de alguna forma Herramientas A la gente Que no Todos los que estamos aquí Casi todos Por lo menos Como siempre digo Somos seguidores De proyectos Desde hace mucho tiempo Algunos más Otros menos Pero toda esa gente nueva Que pueda entrar Al proyecto Necesitan algo Que no se sienta Como una barrera De entrada Entonces Hacer que estos módulos Contengan Al principio Poquito Pero algo De contenido De bienvenida Que te guíe Porque Algo es seguro Star Citizen No te lleva de la mano Ahora mismo Estamos en un juego Que el que entra Tiene que empezar A meterle Y aprender Sí o sí Que empiecen a meterle Este tipo de Pequeñas Características De calidad de vida Para los jugadores Nuevos Principalmente Donde te empiezan A decir un poquito Qué hacer Más allá de esos Pequeños hints Estas sugerencias En texto Que te ponen En el juego Del PU Creo que es Una dirección positiva Al fin y al cabo ¿Ted? ¿Has opinado? ¿Juegas? ¿Jugarás? Con esto La sonrisa Me salió Por la maldad De Snake En el chat Lo he visto Cabral Por eso me salió La sonrisa No A ver No soy Asiudo De la arena Commander No me gusta El piu piu No soy como Acá el amigo Snake Que anda a ver Acá abajo Pero me parece Positivo Todo lo que se sume De hecho Me encantaría A pesar de no ser Fan de la arena Commander Me encantaría Que suban El número De personas En el multi Que se puede Que pueden jugar Juntas En la arena Commander Pueden jugar 50 personas Juntas Ampliar la zona Para eso De hecho Van a ampliarla En el mapa Tining Star Pero Digo Hay muchas cosas Para mejorar Y está buenísimo Todo lo que venga Para la arena Commander Está genial Nada Creo como Snake Que ahí Es donde se va A disfrutar Mucho más El tema De las mejoras Que vienen Para el parche 3.7 Que ojalá Dentro de poco Meses Tengamos el tema Del OCS Resuelto Y esas mejoras Las podamos Ver en el verso Mientras tanto Yo con mi Reclaimer No puedo jugar En la arena Commander Yo lo tengo claro Que Snake Y yo Lo primero Que vamos a hacer En la 3.7 Es meternos En una partida Conjunta En este Con el mouse 3D ¿No? Así es Aquí tengo Puedo comentaros Una cosa muy rápida Venga Un sueño Un sueño Que tengo Yo para mi Yo recuerdo En X-Win vs. Tie Fighter Que una de las cosas Que me gustaba Mucho de ese simulador Es que había En la recreación De batallas famosas Entonces A mi me encantaría Que en un momento determinado Tú cuando Llegaras a A tu cubículo De Portolizar Y tal Tuvieras allí Un simulador Donde pudieras sentarte Y cuando arrancaras Arena Commander ¿Os acordáis Cuando en el hangar Estaba El simulador De Arena Commander Que te tenías que sentar Y entonces allí Lo ponías en marcha A mi ese concepto Me encantaba Aunque fuera poco práctico Me encantaba Pues a mi me encantaría Que Star Citizen Tuviera algo parecido Pero que Tuviera la recreación De batallas famosas A través de Arena Que Arena Commander Fuera un poco eso Ahora Puede ser Algo Para introducir A los jugadores En ese En En lo que sería El tutorial De lo que es el juego Ya intentaron Hacer un tutorial Pero Se les desfasaba Muy rápidamente Y era difícil Mantenerlo Con lo que Arena Commander Es un buen Primer paso Y Ostras Si pudieras tú Ahora Pues llegar allí Y ponerte Y recrear Una batalla famosa Con Arya Riley Y Meterte a luchar Contra los Tevarim Pues Yo eso Yo tenía un orgasmo Múltiple Un sueño húmedo Si 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 Bueno Mira Lo que comenta Snake Tiene relación Con algo Que nos saltamos Del tema Del buen doctor The good doctor Ellos van a buscar El tema De la implementación Jugador Versus Entorno Y demás Lo que hablamos Pero además Que Quieren Implementar Un nuevo Modo así Tipo Battlefield Donde Dos grupos Van a ir A la casa De un punto En común El captura La bandera Y digo Como jugamos En Call of Duty Y demás Y con ese Con ese Modo de juego Por qué no Recrear batallas Porque dijeron Que se van a poder Utilizar O quieren Que en esos Modos de juego Se utilicen Vehículos Naves Bueno Obviamente a pie También Y lo que Por ahí pienso En lo que dijo Snake Digo Por qué no Recrear batallas Con ese Teniendo Ese modo De juego Armado Y pudiendo Utilizar Los vehículos Las naves Y demás Recrear batallas La masacre De garrón Y todo Está buenísimo Lo que plantea Snake Está bárbaro Si meten eso Madre mía Dejaríamos de lado Muchas otras cosas Incluido nuestra vida Yo pedré vacaciones En el trabajo Vale chicos Vamos a tocar Uno de los temas Que le hemos dejado Para el final No por ello No menos importante Y es Vanu Defender El cangrejo Esta nave Que yo he escuchado De lo más Blanco A lo más negro De me encanta A la de texto Voy a dar mi opinión Primero Y es que Es una nave Que yo Me la compraría Solo Si es una nave Meta Que va a repartir Muchísimo Me gusta No No me gusta Entiendo que es una nave De aspecto alienígena Y han conseguido Muy bien Ese matiz Que han querido Darle De alienígena Aunque no tenemos Ni puta idea Los seres humanos Como puede ser Un alienígena Pero bueno En lo que hemos visto Hasta ahora En Hollywood Pues está muy bien Implementado Muy bien conseguido Dicho esto Es una nave Que no me gusta Tiene un espacio central Que no La veo Rollos Origin Un poco desaprovechado Siendo Siendo Como tal Una nave De rol Caza Que solo tiene un rol Que es Para pegarse No me gusta Vosotros chicos Yo he escuchado A gente Que la encanta Es interesante El interior El interior Está bonito La zona fuera De la cabina Se ve Muy bueno Así a simple vista Pero Pero Y acá no me voy A hacer el sonso De que yo Bueno Todavía no vi nada De la 3.7 Bueno no Si todos lo vimos Si todos vimos Alguna capturita Por ahí Si observaron La parte Del cockpit O la cabina De la Bandur De la Bandur Perdón Es que estaba pensando En una nave De las Bandur Se observaron De la cabina De la nave Vanu No se dieron cuenta Del tablero Que es igual Al de la Mustang No se si le prestaron Atención 100% Y esto me viene Al tema Que lo comento Y ya está Es El casco caudillo Hola Es la misma base Que el Bueno ahí lo dejo En relación con eso Bueno Ahí está Pero bueno En si me parece Una nave que suma Una variante Más alienígena Teníamos las Bandur Ahora tenemos esta Y también Esta le da pie A la próxima En llegar Quizás Dentro de poco Ojalá sea La Merchantman Creo que es una nave Que esperan Todo Sobre todo Por la jugabilidad Que ofrece Sobre el rol Que va a ofrecer Bueno Y esta es una base Para ella Es la única beta Positiva Quizás Que la encuentro Más allá Vuelvo a decir No soy del Que le gusta El El PVP Permanentemente El Piu Piu Permanentemente Entonces es una nave Que no me llama mucho Pero si Bienvenida sea A mi me gusta A mi me gusta mucho El diseño Francamente A mi si La verdad es que Me captura la imaginación La Defender Creo que tiene una Tiene una imagen Muy particular Y única Dentro del diseño De todas las Ya vamos No sé Creo que nos estamos Acercando a las 200 naves Dentro del juego ¿Verdad? Así que creo que Eso Introduce Un diseño Totalmente diferente A las demás Que hemos visto Uno En cuanto al desempeño De la nave Ojalá que en Ptu Esté disponible Para poder usar una Porque no No poseo Una Banu Defender Pero cosas Que me llaman la atención Más allá De lo que ya Han comentado Hay rumores O hay No rumores Pero digamos Que hay teorías De que pudiera tener Algún tipo de interactividad Porque de hecho En su descripción En el lore Se habla de que Por ejemplo La Banu Merchantman Es una nave gigantesca Que pasa de generación En generación Con los Banu Y es una Es como quizás La posesión más preciada De un Banu Tener una Una Merchantman ¿No? Y las Defender Son básicamente La nave que está Destinada A ser de escolta ¿No? A proteger Por ejemplo Las Merchantman Entonces hay una Hay unas teorías Por ahí De que la Banu Defender Podría acoplarse De alguna manera Con la Banu Merchantman Lo cual sería genial Ahora todos estos temas De las mecánicas De docking Están todavía En el futuro Pero sería Muy interesante Tipo lo que puede hacer Ahora mismo Una Merlin O una Arquimedes ¿Verdad? Con las naves De RCI Pero no sé Aquí quienes hayan visto En algún momento Esta es una nave Esta es una Serie de ciencia ficción Que ya tiene Un par de años Que se llamaba Acá la tengo Farscape Es una serie Que a mí La verdad Me gusta mucho Y ver el interior Y casualmente Lo han comentado Ahí en el chat Ver el interior Y la forma Del diseño De la Defender Lo cual nos muestra Algo de lo que debemos Esperar para la Merchantman Me hace recordar Una nave Que se llamaba Moya ¿Sí? Que era Totalmente Totalmente Solo por el color ¿Eh? Recuerda Si no la has visto Pueden buscar Ahí Farscape Moya Y van a encontrar Una nave Que era Una nave Biológica ¿Sí? Era un ente vivo Gigante Entonces Me da un poquito Esa resemblanza Y Farscape Es una serie Que a mí Realmente me gusta mucho ¿No? Así que Tiene un appeal Para mí Extra Porque hasta lo comparo Y hago Ese tipo De relación Es de culto Farscape Farscape Y Firefly Por cierto ¿Te la comprarías Cracken? Muy buena también Disculpa ¿Hasta qué punto Te la comprarías Cracken? Bueno Igual que Citizen Y a diferencia De ti Y probablemente De Snake Eyes Yo Yo puedo ahí Más o menos Manejarme en una batalla Pero no es quizás Mi área de especialidad O algo en lo que yo Sobresalga ¿Me explico? Así que La decisión En algún momento De Invertir ¿Sí? Dinero real En un En una nave De casa Un poco avanzada Digamos Más allá de 100 dólares Es una decisión Interesante Porque como no es un ángulo Preferencial Digamos En mi modo de juego Pues la decisión Está ahí ¿No? Podría Pero no sé No me convence Yo tengo una Saber Por ejemplo En Buyback Que podría O no En un momento dado Decidir por ella Al decidir Entre una Defender O una Saber Habría que ver Porque al final Quizás yo Como una Fighter Lo que voy a necesitar Es la mayor cantidad De ayuda posible Más allá del diseño Yo soy más De funcionalidad Que diseño En algunas cosas Yo no la compraría Solamente porque es bonita Pero quizás la compraría Dentro del juego Si está disponible Con dinero de juego Lo veo desde ese punto de vista Pero en general En tema de diseño De la nave Y concepto Me gusta mucho ¿Veis? Temas muy dispares Opiniones muy dispares Yo la veo horrible Tú quizás te gusta Por esto que comentas De la serie Bueno Son opiniones ¿No? Snake Vanu Defender Vanu Defender Para mí Me genera una sensación Parecida a la que Yo la Scout La primera vez Que la vi en Arena Commander ¿No? Dije Pero ¿Qué narices Habéis hecho? ¿No? Que concepto de nave Cómo entra dentro Del ecosistema De vuelo Y de combate Y claro Vanu Defender Es una nave de combate Entonces Estéticamente No Bueno Claro Sí Estoy de acuerdo Con Kraken Que Como me trae recuerdos De serie Como me aporta Algo completamente Distinto Pues le doy la bienvenida ¿No? Pero después Es el cómo Se integra dentro del juego Cómo me afecta a mí Como jugador Encontrarme una Vanu Merchantman O ¿Vale la pena Volar una Vanu Una Vanu Merchantman? ¿Será divertido? ¿Cómo responderá? Y tal Es algo bastante interesante El hecho de que sea Biplaza El hecho de que sea Una nave Que sea de complemento Con la Vanu Merchantman Me parece muy comercial Pero me puede parecer Muy interesante Yo creo que aún Me queda Ver cómo Cómo queda en el juego Para poder dar A ver Estéticamente No me parece mal No me parece nada O sea No me parece nada Original Pero no me parece nada mal Pero claro Esto es porque me trago Una cantidad de series De ciencia ficción Que claro Nada me parece original En ese aspecto ¿No? Pero dentro de Star Citizen Sí que me parece Una adhesión importante Porque Tanto la Vanu Merchantman Como la Como la Vanu Defender Me darán una variedad En el PU Que considero fundamental Bueno ¿Sabéis precio? ¿Se sabe precio? Ni idea Hacemos lo mismo Apuestas Apuestas Como hicimos con la Mercury No pero la Defender En algún momento Creo que tuvo precio Creo que En algún momento Porque ya estaba En la venta conceptual En la venta conceptual Ah claro En el concepto 1,90 por allá 1,90 1,80 1,80 No llegaba a 200 En la conceptual Y sube 20 euros Y sube 20 euros Dice Taro Yami Bueno 350 dólares Ah no Ah no Esa es la Merchantman Veamos que hace Hay que esperar Y ver que hace Ya habéis visto Que aquí A nosotros nos gusta A otros no nos gusta A vosotros en el chat Que opináis Estéticamente Venga Vamos a lanzar la pregunta Al chat Estéticamente Os gusta No os gusta Contestar con un sí Con un no Chicos Llegamos a las 2 horas y cuarto Aquí un presente A las 8 Tiene que estar cenando Para ir a trabajar Estoy en turno de noche Compadeceos de mí Por favor Que tengo Ya tengo un sueño Que te cagas Y tengo que estar despierta Hasta las 6 de la mañana Cero ganas Y sin más Vamos a ir concluyendo Este podcast de aquí Con Con algunas conclusiones Algo que queráis Seguir comentando Empezamos Venga tú Que eres el último Snake Pues tengo muchísimas ganas De hincarle el 10 Para mí Lo más 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 interesante La 3.7 Es el tema Del reward De la IA Me dejo Este tema Para el próximo podcast Pet Bueno Nada Muchas cosas Positivas A diferencia De De otros podcasts Nada Antes de empezar Vizel me dijo Espero que digas Cosas positivas O no formas más parte De Skype Mentira No, no Muchas cosas positivas En serio Por lo que Estuvimos viendo Y demás Están buenas Cosas que suman Cosas que van Agrandando el verso De a poco Que como siempre Que como siempre digo Es más importante El universo El PU Hoy La PTU O como quieras llamarlo Que Escuadrón 42 Es mi prioridad Del verso Así que Todo lo que caiga allí Y que lo agrande Un poquitito Es bienvenido Guste O no Rol Que vaya a hacer O no Siempre Son cositas Que son bienvenidas Kraken Sí, bueno Yo creo que La 3.7 Nos trae Un par de Características nuevas Yo creo que Debemos aprovechar Para irlas a explorar No pienso Que va a ser Muy diferente Este release A lo que hemos Experimentado Secuencialmente De forma Predecible ¿Verdad? En donde vamos A tener un rush De ánimo Durante las tres Primeras semanas Luego las cosas Se van a ir poniendo Más lentas Como siempre Viene CitizenCon Y entonces Veremos En toda su gloria La Carrack Así que No son las cosas A esperar ahora Para el siguiente Cuarto Pienso yo De Star Citizen Y Y sí Yo espero ver Mejor Me meteré a jugar Star Marine Me meteré a jugar Arena Commander Porque van a haber Cosas nuevas Iré a ver las cuevas A ver qué tal A ver si vale la pena Minar mejor en mi prospector O minar a pie A buscar lo nuevo Y a compartirlo Con la comunidad ¿Qué tengo que decir yo? Bueno Pues al final Un poco como dice Tech Son cosas que Todo lo que vaya Implementándose Suma Para la resta Si nos cambian cosas Supongo que se las van a bien O ya sea por críticas O bueno Al fin y al cabo Supongo que son cosas Para mejorar Un apunte que decía Snake Ayes Sobre temas Que le quedan Podemos abordar En este podcast Pero son realmente Muy interesantes Y diríamos De dedicarle quizás Un más allá de Skynet O un medio podcast Hablar de esos temas Que yo cuando quedé Con Snake Y hablamos Con él Son muy interesantes No los hemos abordado Porque hemos tenido Muchos temas que hablar Ahora Desde lo nuevo Que ha salido Desde el último podcast De Skynet Y se nos ha hecho la hora Así que queda pendiente Esos temas Snake Y nada chicos Hasta aquí El podcast De hoy Domingo Día 29 Y nada Gente Espero que os haya gustado Este podcast Al que mando Un saludo A Commander Meek A Arieneo Que estás malito Un besito en la frente Papu Al señor Parca A señor Cuerdas También No sé si hará Su directo Por ahí Después A las 8 Y chicos Ha sido un placer Os lo digo a vosotros Snake Kraken Y Tej Una vez más Tenían muchas ganas De hacer podcast Y encima de hacer Este podcast Que nos Que tiene muchos temas Muy interesantes De los que hablar Chicos Gracias Y sin más A vosotros Muchas gracias a todos Chicos Kraken Tej Un saludo Sí Bueno Señores Desde Panamá Un placer Un placer tenerlos Y gracias Por asistir al podcast Siempre Nos interesa Ver sus comentarios Y gracias Por participar Gracias a todos Un saludo Ese White ¿Cómo es? Cabrero blanco White man Aladín blanco Chicos Un saludo Dejamos con el trailer De aniversario De Skynet Nos vemos En la próxima Un saludo a todos Adiós Nos vemos Buena semana They filled a server With 50 players All grouped Into one massive party Hola Skynet Hola Skynet Hola Skynet Alright, looking to our community Our Spanish fans have been at it again That photo is from the 50s of Roberts Our ever awesome Spanish community got together For their recurring event series Los Cinquenta The Los 50 crew Los Cinquenta, thank you Always brings it The Los Cinquenta The Los Cinquenta, thank you 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 The Los Cinquenta Very good to everyone Welcome 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 Gracias.